bienvenido a un nuevo contenido de uninorte co no olvides suscribirte a nuestro canal hola muy buenos días a todos y bienvenidos a esta tercera jornada la cátedra afrodescendientes y memoria este es un espacio que está organizando anualmente la universidad del norte en colaboración con el proyecto con el caribbean que está financiado por la unión europea y está dirigido por la profesora consuelo naranjo del instituto de historia del csic es un evento que hemos estado organizando varios profesores del departamento de historia y ciencias sociales con el objetivo de reunir investigaciones sobre el tema de esclavitud el tema de raza en el caribe entendido este no solamente como el caribe colombiano sino todo el gran caribe para esta tercera jornada hemos reunido investigaciones recientes que están siendo producidas desde muy diversas partes de francia de españa desde méxico desde colombia y la idea es poder reflexionar con respecto a estas nuevas investigaciones y estos nuevos nuevas fuentes nuevos temas que se vienen dibujando en el tema general de la esclavitud y la raza en el caribe colonial para hoy entonces tenemos tres invitados maravillosos está primero tendremos a la profesora andrea guerrero en segundo lugar tendremos al profesor josé luis belmonte y en tercer lugar tendremos a la profesora citlali domínguez empezaremos hoy entonces por el la ponencia presentada por la profesora andrea guerrero mosquera titulada comercializando la negrura color raza e imagen en el caribe siglo 18 la profesora andrea guerrero tiene un doctorado en historia de la universidad autónoma metropolitana y actualmente se desempeña como profesora de la misma universidad y de la ena viene realizando estudios muy muy interesantes sobre el tema de la religión y los temas culturales relacionados con la esclavitud en el caribe y ha tenido publicaciones diversas por nombrar aquí las más representativas bolsas mandingas en cartagena de indias durante el siglo 17 la imagen de las personas racializadas y la construcción del sujeto negro el racismo y la agencia a través de la mirada a los viajeros del siglo 19 colombiano y misiones misioneros y bautizos a través del atlántico evangelización en cartagena de indias y en los reinos del congo angola siglo 17 es un gusto andrea tenerte aquí y escuchar tu presentación entonces como les estaba comentando primero escucharemos la presentación de los profesores y al final invito a todos las personas que nos estén viendo que vayan planteando sus preguntas pueden irlas planteando desde un principio en el chat y nosotros las estaremos comunicando a los ponentes al final para poder responderles entonces pues sin más preámbulos le doy la bienvenida andrea andrea muchas gracias por estar aquí muy contentos de tenerte y esperando tu ponencia con mucho interés muchísimas gracias me permiten voy a darle compartir bueno yo primero que todo quiero agradecer a ver si ya se está viendo espérenme ahí está perfecto bueno yo primero que todo quiero agradecer a la doctora que tenía muchísimas gracias por la presentación y también por la invitación a este espacio obviamente a la universidad del norte y a connected world por por el espacio por la logística por organizar todo este evento ustedes no saben toda la logística que hay detrás de aquí de la pantalla también quería agradecer pues a mis dos colegas que están aquí presentes la verdad para mí es un honor para mí es un gusto presentarles esta investigación de hecho es la primera vez que la presento aquí con ustedes es una investigación bastante reciente y esto es como un preámbulo a todo lo que estoy escribiendo en este momento y la investigación central es sobre la nueva españa pero como estoy haciendo un estudio comparado una historia digamos un poco con una visión comparada entonces estamos diferentes puntos de del mundo atlántico entonces obviamente el caribe está dentro de esta de esta gran región no y estoy estudiando no a las personas este esclavizadas en general en la nueva españa sino en particular a las personas con albinismo y vitiligo entonces ahorita las imágenes que vamos a ver son alrededor de de este de este tema no y la circulación de las imágenes de estas personas y la comercialización que se hizo de las personas de origen africano a través de la imagen bueno en un primer momento yo quería explicarles en un primer momento yo quería explicarles cómo estoy trabajando no esto está he tomado tres grandes conceptos raza color y monstruosidad y aquí brevemente voy a tratar de de explicarles bueno para la concepción de raza estoy tomando las concepciones y los estudios de de max herring torres él hace como una clasificación no en sus estudios sobre raza y racismo y nos dice que digamos están como divididos no los que pensaban que antes de del siglo 18 había esta concepción de raza y los que piensan que había después pero yo igual tomo como un parte de su de su preámbulo no para hacer sus estudios y de una u otra forma lo que él ha denominado como raza linaje y pureza de sangre entonces digamos en ese marco y esas concepciones tomo digamos como esas primeras concepciones sobre sobre el color y como aparece en bernier en 1800 pero en 1685 estas concepciones y esta relación entre color y raza por otro lado tomo digamos también las las consideraciones del ineo en 1758 para ya clasificar no entre lo lo que se consideraban eran las razas no lo blanco lo amarillo lo negro y vemos que a cada uno se le dotó de ciertas este cualidades no entre la pureza lo bárbaro o digamos todas las concepciones este digamos lo así bastante del determinismo no de con respecto al al contexto geográfico de que provenían estas personas y obviamente su color y era una de las cosas más importantes y por último digamos este max nos habla de cómo lo blanco es tomado desde lo puro desde lo bello desde lo divino y en contraposición como lo negro es considerado y vinculado a lo amoral a lo pervertido y a lo diabólico y obviamente esto ayudó a que se vinculará a a los africanos a la servidumbre y bueno a la esclavización con respectivistas como la parte más importante que es lo que tenemos aquí en pantalla con respecto al color he tomado digamos las concepciones de a la font donde ella nos muestra tenemos a través de todos sus estudios toda su su obra de cómo a través de la imagen como el arte de una otra forma y moldeo la forma en la que se veía a las personas de origen africano a través de la imagen entonces ella nos muestra una serie de imágenes creadas sobre todo en el siglo 18 donde siempre están como acompañantes como servidumbre y de dentro de un contexto exótico no voy a tratar de recibir porque tengo bastantes este diapositivas y en este contexto la font y y y max se digamos se complementan cuando ellos toman a vernier para decir para determinar o para mostrar esta división entre comillas de las razas y la concepción del color entonces ambos coinciden que si bien no fue él el primero menciona los hizo en todas las bases para la forma en que se consideraba el color al mismo tiempo que esta persona modernizó entre comillas el término y esa estrecha relación entre raza y color que digamos que podemos leer en muchos textos no entonces la font considera que si bien ya hay suficientes que yo también considero que ya hay suficientes estudios al respecto desde la historia de las ciencias desde la política de la estética es importante ahondar en en las imágenes en en este tipo de investigaciones sobre la la raza y el color y sobre todo en mi caso ver cómo circularon estas imágenes y cómo esto sirvió para justificar de una u otra forma el proceso de la de la esclavitud de personas de origen africano entonces en ese sentido yo por eso he abordado estas imágenes entre comillas de personas monstruosas y que podían de digamos de una u otra forma lo podemos en esta investigación verlo desde la visualidad desde el color y también desde la el concepto de negro para empezar yo he traído pero me voy a adelantar un poco para empezar yo he empezado con cartagena de india si bien este ejemplo es del siglo 17 que es como lo que voy a presentarles a un principio como es como como el contexto que yo he tomado luego ya me adentro al siglo 18 entonces yo para empezar he tomado esta 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 cita porque cartagena de india si bien digamos fue el paso obligado para muchos viajeros y comerciantes que pasaban por américa porque iban pues de paso para el virreinato del perú y o para lo que actualmente sería centroamérica por medio de panamá también fue un lugar donde muchos estos estos personajes escribieron estos viajeros y estos comerciantes y misioneros en este caso este sandoval escribieron y nos dejaron como unos relatos bastante nutridos alrededor de muchas situaciones dentro de esos estos personajes con vitíligo y albinismo entonces en ese sentido digamos que he tomado a este a este personaje a alonso de sandoval como uno de mis fuentes y y tengo esta historia de francisco francisco es un niño de siete años que pasa en su viaje por cartagena de indias acompañado o más bien él iba acompañando al gobernador de angola el gobernador juan correa de sosa francisco fue paseado por cartagena de indias porque se le consideraba una novedad la razón era albina él era él había nacido en quilombo angola pero pasaba por cartagena perdón pasaba por cartagena con el gobernador de angola y caballero del hábito de de cristo este lo llevaba de viaje porque era un regalo para él el rey felipe tercero la visita de estos dos personajes no pasó desapercibida en la ciudad porque según alonso de sandoval el niño era blanco sin parangón además era rubio tenían los ojos marrones y apenas podía ver no desde estas condiciones no normales de las personas con con albinismo y además tenía la nariz roma y cabello rizado el niño evidentemente era albino y su blancura asombró a las personas ahí en cartagena y dado que este este señor el gobernador aseguró que sus padres eran atesados eran negros atesados digamos que esto es como una de las cosas más características que uno encuentra en estas descripciones entonces aquí podemos ver en este documento que está en el archivo histórico ultramarino que efectivamente este alonso de sandoval no mintió existió este señor juan juan de correa de sousa que era gobernador de angola aquí angola no y este documento es para el caso de bahía el 12 de abril de 1622 que pasa que él fue el gobernador entre 1621 y 1623 pasó por cartagena tuvo algunos problemas dejó de ser gobernador pero dentro de las cosas interesantes de este personaje es que había comerciado al parecer de más con personas esclavizadas y tuvo problemas con los mismos comerciantes de ahí de angola y por eso digamos tuvo conflictos incluso terminó encarcelado pero yo me imagino que él en un modo de redimirse que hizo ir a hablar con el rey y dentro de sus regalos sus presentes para el rey era llevar a francisco no y aquí también luego lo tenemos a este mismo personaje en en la en la habana y escribir una carta al arzobispo de méxico es decir efectivamente el señor existió efectivamente pasó por cartagena de indias y pasó por la habana escribió esta carta pidiéndole al arzobispo que intercediera por él no entonces el relato de sandoval es significativo en la medida que proporciona detalles con respecto al trastorno cutáneo de esta persona en particular y de menos da otros otras descripciones que vamos a hablar más adelante lente lo interesante de sandoval es que nunca había jugado a áfrica nunca conoció pero vemos muchas descripciones alrededor de personas albinas tanto en en cartagena en mompox y en el río magdalena pero también en áfrica no hace continuamente referencia a eso entonces algo similar con respecto al caso de francisco lo podemos ver también en otros lugares de europa como por ejemplo este esta persona benedetto de angola silva estas son dos imágenes el pequeño y aquí ya adulto y esta persona fue llevada a italia como esclavizado y como parte de la servidumbre entre comillas exótica de el duque de toscana es decir había más personas en esa corte que también eran exóticas él era uno de los tantos pero aquí lo interesante es que vuelven a recalcar su origen aquí dice benedetto silva moro blanco negro blanco y aquí termina la flecha de angola de padre y madre negra es decir para ellos era muy importante de hacer digamos hincapié en eso de que estas personas eran albinas pero que sus papás eran negros además de que continuamente nos dicen que después digamos su descendencia no 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 nacen blancos nacen negros y había digamos que hacía parte de una curiosidad el hecho de ver a estas personas no con características con una fisionomía de personas africanas pero ver con con el color de la piel a lo que según ellos no correspondía no bueno entonces en esta presentación además de alonso de sandoval que ya lo vimos también voy a resaltar a gumilla y a un fondo los dos este textos estos dos últimos destacan en la presencia de un de una persona famosa en este contexto que fue marisa vina que era una niña con vitíligo en cartagena de indias del siglo dieciocho los tres tres textos perdón describe personas con albinismo y vitíligo y muestra una clara posición de los esclavizados y del color de la piel también se analizarán de una u otra forma la exegénesis de estos atributos y que se han considerado como curiosos como pintorescos como freak como digamos dentro de estos estereotipos de las personas y que esto sirvió de una u otra forma para justificar el comercio de las personas esclavizadas en principio el libro sandoval es interesante estudiarlo porque él nunca nunca viajó a áfrica no y en segundo por las descripciones que él pone que pareciera como si estuviera describiendo una pintura no y sabemos que gran parte de los dibujos que vamos a ver aquí estos fueron hechos a partir de descripciones y de pequeños bocetos a no es como que el pintor estaba ahí in situ haciendo todos estos estos grabados o las pinturas que vamos a ver sino que muchas fueron hechos a partir de de descripciones dentro de digamos desde el estudio que estoy haciendo he encontrado digamos hay bastantes estudios alrededor de esto y investigaciones pero yo voy a resaltar algunas no como por ejemplo la de ilona que nos dice bueno que abordó estas imágenes sobre todo las pinturas de castas para el caso de la nueva españa y ella trata de ver a las personas este manchadas y albinas desde una perspectiva desde la difusión del conocimiento digamos como las fronteras culturales un poco y también un poco desde digamos lo que se producía aquí en las en las en américa y se enviaba a europa pero más desde el ámbito de las pinturas de castas no pero digamos que también su 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 amplio aspecto su amplio espectro abarca lo teológico lo metafísico la historia natural y demás pero como que no se centra en la parte de de la negrura en vista desde la parte comercial por decirlo de alguna manera al mismo tiempo ruth hill hace un análisis de la parte de la historia conceptual de cómo digamos a través del discurso se conceptualizó la existencia de estas personas no pero digamos que va como más en el sentido de la degradación de las razas etcétera y por otro lado tenemos también el trabajo de grace harper quien nos también hace un análisis del texto de alonso de sandoval pero no digamos no profundiza en si bien digamos estudia la negritud la salvación de las personas esclavizadas a través de conceptos como negrura no a lo hace digamos de una manera más como las dos estas dos investigaciones anteriores que les mencioné ni tampoco en el sentido que yo lo estoy trabajando entonces vemos que como en ese sentido va el aporte de la presente investigación bueno quería traerles a colación bueno aquí está marisabina pero antes de de mencionarles todo el relato de y todo la historia de marisabina es interesante encontrar en algunos textos como el de sandoval muchas descripciones alrededor de estas personas albinas y por ejemplo nos dice como en el reino de beni había personas así blancas de padres negros y que luego estas personas no este no podían este cuando tenían descendencia no nacían este blancos igual sino que este pues nacían negros y además de eso decía que estas personas tenían la condición y cito eran afeminados y solo servían para ser hechiceros porque se la se pensaba que estas personas podían servir como amuleta entonces los tomaban como tal no este fragmento en particular de sandoval cuando describe a los del reino de beni pues él nos dice que que él no tiene certeza no que él no cree no que no da fe de eso porque él no lo ha visto pero luego sí nos hace referencia a otros niños que sí ve en monpox que son dos niñas ventura y teodora y un niño que ve en el río magdanela entonces nos nos empieza a relatar toda la historia de estos niños que ve en monpox y nos empieza diciendo efectivamente que eran hijas de un matrimonio de angola martín de angola y maría angola quienes eran esclavos de martín y sasa y yana gómez no y a estos dos los de estas niñas las describe como blancas rubias y bueno que tenían unos rasgos este específico que las encuadra digamos dentro de unos intersticios que él considera como las personas de origen africano pero al mismo tiempo pues se asombra no de su blancura de su cabello rubio sus ojos no que eran diferentes pero hace dos diferencias entre estas niñas la una según él y cito era ferezuela o sicona nariz chata patona como negra en pero más blanca rubia y zarca que una alemana para él la digamos los aspectos desde la negrura eran muy muy este digamos muy notorio su nariz la forma de sus pies etcétera y eso lo pone en contraposición de la otra niña y dice que no era fea como la otra sino que era bella era este bonita porque tenía este rasgos según él facciones y dalgadas como españoles es decir él medía la belleza según digamos estos conceptos y estos este estereotipos muy occidentalizados ¿no? entonces esto nos lleva a otro sacerdote también jesuita Gumilla Gumilla es el digamos una de las primeras personas que ve a Mari Sabina que es esta niña que tenemos aquí en pantalla ella nació según la pintura aquí está aquí hay una pequeña inscripción ahorita se la sagrando dice que nació en 1736 pero dice Gumilla que tal vez fue en otro en otro en otro año pero digamos que tomemos como 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 verídico lo que dice aquí la pintura ¿no? esta niña no fue llevada a Europa solamente su imagen y su imagen circuló por diferentes lugares se las voy a agrandar aquí está ¿no? aquí está 1736 en la mantuna en una este matuna perdón plantación de de los jesuitas ¿no? y que estaba ahí en Cartagena ¿no? ay Dios mío me está llegando un montón de notificaciones entonces tenemos esta niña Mari Sabina aquí y que digamos fue digamos el asombro de muchos incluso del mismo este bufón que posteriormente este multiplica su imagen en en sus textos digamos que hace una descripción de ella de cómo llegó etcétera a sus manos esta imagen ¿no? voy a adelantar aquí entonces tenemos esta imagen ya digamos como una copia una réplica desde desde la de bufón ya no tenemos este paisaje ¿no? acá que se supone que era el lugar donde vivía la niña ¿no? pero sigue manteniendo digamos como los elementos esenciales estos este collar de 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 colores estas maniñas el el loro que para mí es muy importante lo sigue manteniendo digamos que como que le mete otros aspectos ¿no? unas plumas pues como es el trópico vamos a ambientarlo como si fuera el trópico y el trópico aquí hay plumas y hay una sombrilla y hay un loro ¿no? o sea sigue como manteniendo ese patrón según este gumilla ella nació Mari Sabina el 12 de octubre de 1738 no en el 36 como dice la imagen los padres de Mari Sabina se llamaban patrona y martiniano en una pareja de de esclavizados que vivían ahí en esta hacienda fueron llevados desde desde África embarcados y llevados a Cartagena de India como muchos otros esclavizados llegaron a la plantación y ya fue descrita en el texto que se llama Historia Natural Civil y Geografía de las Naciones situadas a las riberas del Orinoco el texto versa sobre esa parte de lo que actualmente sería Colombia ¿no? pero pero dedica una parte a esta niña porque le impactó mucho ¿no? digamos este encuentro entonces nos dice que en este colegio de la compañía de Jesús fueron a lo que sería la enfermería y ahí encontraron a esta a esta niña estaba con su mamá su mamá la tenía envuelta y cuando el señor la vio pues se impresionó de ver a esa criatura como él la mencionó y obviamente pues obviamente salía de dentro de su de su normalidad ¿no? entonces el padre Gumilla no tiene palabras para describir pero luego más adelante en su texto dice la voy a describir porque no hay pincel no hay artista que logre mostrar lo que efectivamente yo estoy viendo y es verdad en comparación con las las múltiples imágenes que hay de María y Sabina evidentemente la la descripción de él es mucho más rica y mucho más detallada ¿cómo la descripción? dice toda la niña que tendría unos seis meses cuando la conoció y hoy ha entrado ya en los cinco años de edad desde la coronilla de la cabeza hasta los pies está jaspeada de blanco y negro con tan arreglada proporción en la mistura de entrambos colores entre ambos fue lo que quiso decir como si el arte hubiera gobernado el compás para la simetría y el pincel para el dibujo y colorido la mayor parte de la cabeza poblada de pelo negro y azortijado se ve adornada con una pirámide de pelo crespo tan blanco como la misma nieve y la cuspe de piramidal remata en la misma coronilla de donde baja ensanchando dos líneas colaterales hasta la mitad de una y otra ceja y bueno y continúa diciéndonos cómo era su pelo su digamos su fisionomía y sobre todo la parte de arriba y más adelante nos dice cómo digamos estaban distribuidas estas manchas en el resto del cuerpo lo interesante de esta imagen es que luego pasa digamos sobrepasa el contexto cartagenero porque muchas personas fueron a verla, a visitarla, le regalaban al parecer estos aretes que ella trae y estas pulseras que trae en la mano se las regalaron de señoras muy importantes de la ciudad y traspasó digamos esta parte de la Nueva Granada y llegó a Caracas y a Londres gracias a que los cónsules de la factoría inglesa que habían enviado digamos a Londres una copia y digamos este fue como el recorrido, se fue a Caracas, de Caracas pasó a se me fue a lo que actualmente sería Estados Unidos en Nueva Inglaterra y posteriormente ya viajaría a Inglaterra, a Londres específicamente gracias a que había un navegante, un interés digamos importante que llevó una copia y se la llevó, se la envió a Buffon hasta Francia es decir, tuvo un recorrido bastante amplio esta imagen por otro lado, digamos no queda claro efectivamente cómo llegó todo el recorrido todas las peripecias o si le llegó una lámina o si le llegó una imagen de gran formato a Buffon pero lo que sí es evidente es que le llegó la imagen y él la puso en su libro y voy a pasar acá y esta es la imagen central en la que yo digamos en la que me he interesado que es esta imagen de unos niños en California y aquí dice que esta imagen fue llevada a la familia del rey de Francia por el señor Curtius, quien a su vez había hecho al parecer una imagen de cera de estos niños y esta estampa, más bien la copia de esta estampa fue a dar a Madrid para que vieran que efectivamente los niños existieron estaba ahí un embajador pasando por ahí coincidencialmente y mandó a hacer esta estampa y la mandó a Madrid apareció en el periódico y demás la gaceta, perdón y efectivamente los niños existieron efectivamente esta pero la imagen de cera pues no no existe o por lo menos yo no la he visto en la actualidad y se parece mucho, digamos, al caso de Madeleine de Madeleine de Martinique Madeleine, digamos, también es una imagen muy importante y muy icónica para el caso del Caribe francés esta imagen, no más bien, esta niña viaja a Francia y también se le hace una imagen en cera que es la que les voy a mostrar ah, espérame, se me fue la imagen bueno, ahorita se las muestro y digamos, dentro de este contexto enmarcamos a la imagen anterior de los niños de California digamos, está relacionados por esa afición de la corte francesa por tener este tipo de niños porque casi todos son niños allí para exhibirlos para mostrarlos para estudiarlos digamos, en contextos de los enciclopedistas de los naturalistas de los científicos de la época y también de los artistas que se interesaron por pintarlos o como el caso de Curtius de hacer el moldeado en cera bueno entonces tenemos como vemos en el caso de María Sabina cómo cambia digamos, la imagen de ella de estas dos imágenes anteriores donde están así como muy adornadas con paisaje atrás y tenemos esta como mucho más simple que está en la Universidad de Amsterdam una copia mucho más simple de ella pero sigue manteniendo digamos, como la estructura de su cuerpo original aunque ya no tiene el papagayo lo interesante de las imágenes anteriores que tienen el papagayo es o el loro dependiendo porque hay unas que muestran una cosa muestran otra es ver esa relación que continuamente hacen del animal con digamos, con la exotización con la tropicalización de las personas esclavizadas eso por un lado y por otro si uno busca en el diccionario puede encontrar cómo estas personas digamos el nombre Urraca querían denominar justamente esa dualidad de color entre lo blanco y lo negro lo digo por no sé cómo explicarlo hay como una relación digamos de tratar de transmitir por la imagen o por las imágenes que acompañan a la imagen principal lo que lo que representa en este caso el trópico el paisaje al lado pero también la parte animal ¿no? entonces tenemos en algunas imágenes que la vamos a ver más adelante por ejemplo si es un niño como Marisabina con vitíligo este los ponen al lado con un dálmata por ejemplo entonces es como para mostrar miren tal vez su mamá pensó tanto 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 que esa es una concepción de la época muy normal de hecho Gumi ya lo describe varias veces para el caso de Marisabina pensó tanto 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 en lo blanco vio a una persona blanca su médico era blanco o tenía un perro en su casa que era blanco y negro lo pensó tanto lo vio tanto que por eso la niña le salió así o el niño le salió así entonces digamos que es algo como recurrente y a veces mostrar esta imagen de la Urraca o del del loro que hace alusión al color loro que era lo como le decían en algunas descripciones digamos que juegan un papel importante por no decirlo didáctico y pedagógico para que la persona que lo está viendo pueda recibir ese mensaje ¿no? y pues de paso acompaña ¿no? entonces digamos estas imágenes en general y en especial la que a mí me interesa que es la de los niños de California nos muestran varias cosas ¿no? hay un extractivismo ¿no? del conocimiento de las personas de origen africano que se son llevadas a Europa o de África a Europa América Europa del Caribe a Europa para digamos exhibirlas poner exponer ¿no? estas estas personas además muestra un carácter bastante invasivo ¿no? al mostrar al exhibir a las personas racializadas de esa manera por otro lado para mí es interesante mostrar la proliferación de estas imágenes exóticas y de la circulación del conocimiento que se hacía a través de estos enciclopedistas y estos naturalistas de la época y además de eso de una u otra forma estas digamos estas descripciones permitieron enriquecer el conocimiento ¿no? de la naturaleza humana como por ejemplo reconocer estas condiciones en la piel pero al mismo tiempo les ayudó entre comillas a reconocer el multiverso de los seres humanos lastimosamente este este estas digamos esta circulación de imágenes ayudó también a crear un estereotipo ¿no? son salvajes son monstruosos son incivilizados y por tanto hay que evangelizarlos hay que civilizarlos y hay que esclavizarlos todo así en ese orden ¿no? y en ese sentido van este tipo de imágenes la traje aquí porque vuelvo a lo mismo ¿no? están aquí esta persona esclavizada y aquí está digamos como el componente exótico y tenemos personas digamos de cierto rango social etcétera mostrándose como con estas exhibiciones de lo exótico de lo de lo que viene de lo otro la otra edad en este caso lo 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 negro ¿no? me quiero adelantar ok otro punto que me gustaría tomar para esto para este para este estado que les estoy presentando es porque lo he denominado comercializando la negrura bueno si uno se mete a ver esta base de datos de slave voyage uno puede encontrar como a finales del siglo XVIII encontramos un repunte de la empresa de las atlánticas de esclavos y justo coincide con gran parte de la producción de estas imágenes de estas personas que yo les estoy presentando aquí además de eso digamos que estas imágenes esta circulación de imágenes que es lo que yo estoy investigando de una u otra forma ayudaron a enfatizar en una deshumanización de los africanos en una desvirtuación de su esencia como tal como les decía hace un rato son incivilizados son monstruosos y hay que mercantilizarlos y todo esto lo anterior de una u otra forma lo argumentan estas imágenes y estas interpretaciones que de una u otra forma profundizaron en estas ideas de mercancía que es lo que un poco les he tratado de mostrar aquí por otro lado por ejemplo esta he tomado en especial para el caso de Cartagena de India vemos cuando llegó en 2622 que sería más o menos como por aquí justo hay un como un repunte no estoy diciendo que efectivamente el día que llegó este Francisco a Cartagena repuntó el comercio pero si bien no es así tan literal si coinciden si coinciden algunas de estas digamos de la circulación de estas ideas de estos discursos de esta narrativa y también de estas imágenes con parte de esta comercialización de las personas de origen africano entonces aquí podemos ver justo esto con estas personas además coincide también con la publicación por ejemplo del texto de Sandoval que es posterior en el siglo perdón en 1627 pero él lo estaba escribiendo justo cuando él estaba escribiendo este texto estaba pasando gran parte de digamos de estos sucesos entonces tenemos los relatos de Sandoval con este señor el gobernador de Angola tenemos las niñas albinas en Monpox y también tenemos muchas pinturas de personas en la Nueva España y en el Perú durante toda esta época y entonces tenemos todo este desfile de imágenes descripciones de personas de origen africano en diferentes lugares y que nos ayudan de una u otra forma a reforzar digamos esta narrativa de comercializar la negrura entonces estas imágenes que fueron ampliamente difundidas por los naturalistas y enciclopedistas se encargaban de difundir estas ideas a través de exposiciones en salones han de cuenta que llevaban estaban en el museo X o en el salón X y estaban las pinturas digamos clásicas de cualquier artista pero además de eso ponían como su pequeño show freak ¿no? ponían personas este albinas o en este caso con vitíligo y las mostraban ¿no? digamos como para atraer ¿no? a la gente que fuera a estos lugares digamos especializados ¿no? y además de eso pues van a ver este evento este freak shock entonces tenemos estas reuniones en estos salones y que de una u otra forma este lenguaje visual pero también escrito materializó digamos esta representación de los colores de las razas en este caso la negrura en especial que es lo que a mí me interesa y estas pinturas de una u otra y estos dibujos también plasmaron bueno a estas personas y de una u otra forma remarcar continuamente esa fisionomía no occidental que es como lo que continuamente podemos ver en estas en estas representaciones este tipo de imágenes pues ayudaron espéreme ya me perdí entonces tenemos aquí a Madeleine ¿no? esta es la imagen cera de Madeleine está perdida no está solo está esta imagen estas fotos desgraciadamente y ya no tenemos digamos como más este descripciones sobre ella solo esto ¿no? en el en Harvard University que es que donde se supone guardan estas imágenes y que se supone llegó ¿no? esta esta escultura en cera solo dice que costó mucho que esta persona por tener su condición ¿no? de vitíligo costó mucho fue vendida a un muy alto costo y que eventualmente posiblemente llegó a la corte de María Antonieta en Francia es decir volvemos tenemos a los niños de California a Madeleine a María Sabina que están en ese contexto francés de la época y que hay un interés por todos estos personajes el personaje digamos que yo estoy trabajando de los principales que es Buffon además de que escribió y mostró y circuló esta imagen también recibió muchas críticas como por ejemplo Clavijero aquí en la Nueva España bueno él no estaba ya en esa época aquí estaba en Italia pero digamos que recibió sendas críticas por parte de él o de Humbold por esa concepción tan determinista ¿no? geográficamente y también de la concepción de las razas ¿no? de las personas y su supuesta inferioridad ¿no? entonces para que ustedes se den digamos una idea de cómo circularon las imágenes y cómo empezaron a debatir ¿no? los naturalistas de la época con respecto a estas personas con esta condición ¿no? y aquí tenemos esta para el caso de Jamaica tenemos esta imagen de John Richardson que la verdad circuló bastante para para el caso también de Inglaterra ¿no? estas personas eran llevadas allá eran expuestas perdón en estos lugares especiales para estos trick shops y tenemos y tenemos a George Alexander que fue un personaje también muy 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 famoso y lo he puesto aquí en contraposición con este con la imagen anterior bueno primero tenemos este este dálmata aquí ¿no? representando ¿no? esta dualidad este parecido también con con las manchas de la piel del niño ¿no? pero lo más interesante es que este niño está representado también aquí en esta otra imagen ¿no? o por lo menos es muy parecida ¿no? entonces como quien dice había una 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 sensibilidad en la época por decirlo de alguna manera por estar representando continuamente a estas personas y estarlas exhibiendo no en condiciones muy humanas ni muy bonitas ni muy glamorosas todo lo contrario ¿no? entonces había que explotar continuamente digamos el color de piel de estas personas y esta novedad ¿no? y la desnudez también hacía parte de eso como si pues obviamente su condición de la piel fuera parte de su vestimenta de su ropaje ¿no? y tenemos digamos dentro de la influencia de Buffon además de lo que ya les conté de Clavijero y de Humboldt tenemos este cuadro es cuadro bastante famoso en el caso del Perú donde representan la flora y fauna de digamos de la zona pero también tenemos personas aquí en la mitad la descripción aquí que está muy chiquita dice que de aquí para acá todos son civilizados y como podemos ver todos están vestidos hay personas de origen africano hay personas esclavizadas mulatas que son estas de aquí y hay personas blancas etcétera hay personas indígenas y también acá están los incivilizados como podemos ver casi todos están sin ropa ¿no? y pues son los salvajes ¿no? de la zona y dentro de esos está aquí esta inscripción muy chiquita cada una de esas que no se ve aquí porque está muy chiquita pero hay una descripción sobre esta persona y aquí dice que esta persona es tan tan blanca como la describe aquellas esas descripciones del conde de Buffon ¿no? entonces este pequeño detalle que he tomado del cuadro de historia natural y civil de geográfica del reino del Perú retoma a Buffon para mostrar a esta persona blanca al parecer albina de esta tribu en particular que así nacían las personas allí ¿no? entonces tenemos una amplia difusión de las concepciones de Buffon y ponen también una amplia este difusión de sus imágenes y yo creo que eso es también la parte importante de sus de sus de sus este de sus libros perdón que se me va a descargar la computadora ahí ya entonces digamos tenemos todas estas imágenes de de Buffon y la influencia de este personaje que es muy interesante además de que fue traducido ¿no? fue traducido al alemán traducido al inglés además de digamos de su original en francés entonces para que ustedes vean la gran difusión que tuvo este señor y ya para terminar porque me quedan dos minutos quería mostrarles esta esta imagen digamos más allá como pues al principio más allá del Caribe quería mostrarles estas del Perú y esta de Brasil que es una imagen que siempre me ha gustado desde hace muchos años porque están todos estos estos personajes este representando al parecer un matrimonio de estas dos personas aquí que son los principales de la imagen y todos son enanos casi todos excepto este niño de aquí que lo tenemos con 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 manchas en la piel todos están muy vestidos todos están muy elegantes muy bonitos con su ropa súper súper vistosa además de que es una celebración ¿no? pero este niño en particular trae una descripción aquí y coincide con este primer niño vuelvo a la primera diapositiva de de Sandoval ¿no? fue llevado por el gobernador en este caso era Rodrigo Meneses y Noroña y era un niño no era no era no era no era enano o sea a diferencia a diferencia de los demás que eran adultos pero con esta condición de enanismo él era un niño era un niño de 12 años ¿no? y él no va vestido va desnudo porque tiene que mostrar ¿no? su condición de la piel como si su piel ¿no? hiciera parte de su vestimenta excepto este pequeño calzón que le han puesto ¿no? entonces tenemos a estos personajes y ya para terminar espérame quería dejar de compartir ok no se quiere detener ok ahí ya entonces ya para terminar digamos tenemos todas estas imágenes que les he mostrado para representar a estas personas que cruzaron el Atlántico ya fuera de manera metafórica o real ¿no? como Marisabina que nunca viajó siempre estuvo en Cartagena bueno o por lo menos en América nunca fue llevada allá pero su imagen sí circuló fue muy famosa también gracias a Buffon su imagen fue muy muy famosa y replicada como podemos ver en estas tres tres ejemplos que tomé para la presentación fue así como muy muy famosa fuera de Cartagena de Indias además de que todo el mundo iba a verla a regalarle cosas etcétera pero también tenemos otras como Madeleine como George como los niños de California que fueron llevados a Francia y que fueron digamos circulados y también envueltos en esta narrativa de mostrar a las personas esclavizadas como monstruosas y de una u otra forma también como objetos que pueden ser vendidos comercializados y al mismo tiempo pues que circulara su imagen dentro de esta concepción de lo que podría ser o lo que ellos pensaban era lo africano y era lo negro y lo que yo pues aquí he denominado como la la negrura y bueno muchísimas gracias y eso era lo que yo quería compartirles para el día de hoy Andrea muchas gracias fascinante aquí yo feliz de estar viendo estas estas exposiciones muchas gracias bueno les recuerdo que hemos dejado la sección de preguntas para el final ya hay algunas preguntas para Andrea entonces yo voy tomando nota y al final se las voy comunicando a los ponentes para que puedan responderlas gracias a todos aquellos que han ido preguntando y de hecho invito a todos pues las personas que tengan alguna inquietud o algo las puedan ir poniendo en el chat para que podamos ir recogiéndolas y al final podamos responder si no todas por lo menos la gran mayoría pero aquí pues ya muchos te felicita por tu excelente trabajo y tienen algunas preguntas y igual me uno a este interés por tu trabajo muchas gracias Andrea bueno nuestro segundo ponente del día es el profesor José Luis Belmonte el profesor Belmonte es doctor en historia de América de la Universidad Pablo de Olavide y actualmente es profesor de la Universidad de Sevilla su trayectoria es amplísima ha sido docente invitado en distintísimas universidades en Brasil Colombia Venezuela Ecuador España Portugal y Alemania es especialista en historia de la esclavitud atlántica en los siglos 18 y 19 su trabajo incluye los aspectos de la esclavitud como el comercio legal e ilegal la abolición relaciones de amo etcétera en también muy diversas partes del Caribe como Cuba Cartagena Puerto Rico y Santo Domingo que es de hecho el área de la cual nos va a hablar hoy sus publicaciones también son pues una lista ya bastante larga aquí solo voy a resaltar las más recientes dentro de sus publicaciones está el libro Ser Esclavo en Santiago de Cuba Espacios de Poder y Negociación en un Contexto de Expansión y Crisis 1780-1803 Las Dos Caras de una Misma Moneda Reformismo y Esclavitud en Santo Domingo a fines del Período Colonial en la revista de Indias y otro libro de un artículo de Cómo Generar la Costumbre Articula Derechos Esclavos en Santo Domingo a fines del tiempo colonial Es larga la lista y larga ya la trayectoria del profesor Belmonte así que es realmente un gusto y un honor tenerlo aquí dentro de nuestros invitados y pues nada le doy la palabra al profesor José Luis para que nos pueda compartir su investigación Muchas gracias bueno primero quiero agradecer lógicamente a la doctora Bonil la amable invitación a participar en este evento también lógicamente hacer extensible el agradecimiento a la Universidad del Norte y por supuesto también al proyecto con el Caridian que finalmente digamos la argamasa que finalmente nos estamos pudiendo unir a todos comentario comentario sobre la presentación bueno uno va escribiendo mucho pero sobre todo va cumpliendo años no tiene ningún mérito tener una cada vez más extensa número de publicaciones implica que uno sigue vivo y trabajando nada más no hay más mérito y bueno en el y quiero decir además que estoy muy contento y muy orgulloso de estar hoy aquí porque mis dos compañeras de mesa de mesa virtual infelizmente pues bueno nos conocemos desde hace ya muchos años en diferentes en diferentes aspectos vamos a decirlo así y hacía yo creo que es la primera vez que coincidimos en mucho tiempo en desde hace al menos 5 o 6 años no nos veíamos personalmente esto no es personal pero se aproxima lo más que se puede en los tiempos que en los tiempos que corren bueno lo que les voy a presentar es una una de las líneas de investigación que estoy llevando a cabo que se centran fundamentalmente en el en el estudio de la de la esclavitud en Santo Domingo a finales del tiempo del periodo colonial pero poniendo siempre en el centro de estudio a los esclavizados ¿no? es intentar tener una visión lo más cercana posible a la a la que sufrieron o experimentaron los cautivos durante el último tramo del periodo colonial un periodo bastante complejo bastante revuelto vamos a decirlo así donde Santo Domingo se vio inmiscuida en la digamos en la los grandes las grandes tormentas que van a aparecer en la década de los 90 del siglo XVIII de hecho Santo Domingo en 1795 va a ser cedida por España a Francia y después va a volver a ser a la soberanía española en 1808 nueve realmente del nueve y se va a ver inmiscuida dentro del proceso revolucionario del Santo Domingo francés que va a dar lugar a la República de Haití el segundo país independiente de América después de los Estados Unidos y una colonia Santo Domingo que si bien había sido el centro del colonialismo español en el Caribe desde el siglo XVI donde se habían desarrollado los primeros modelos de plantación azucarera en el siglo XVI algo que termina fracasando ya a finales de ese mismo siglo el del siglo XVIII que es lo que yo trabajo encontramos una colonia aparentemente yo no la llamaría necesariamente deprimida desde el punto de vista económico pero sí que a pesar de los esfuerzos que se realizaron o que realizaron las autoridades españolas por relanzar la esclavitud y sobre todo relanzar los modelos de plantación azucarera en Santo Domingo bueno pues estos intentos no alcanzaron los niveles que las autoridades españolas pretendían y eso quiere decir que otros rubros económicos como los atos ganaderos como el tabaco pues tuvieron o los cortes de madera tuvieron muchísima importancia una importancia decisiva y en todos estos rubros económicos estuvo presente con mayor o menor importancia la mano de obra esclavizada y esto quiere decir que esto quiere decir que no debemos entender la esclavitud dominicana solo en base a lo que se desarrolló o a las relaciones que se desarrollaron dentro de las haciendas azucarias sino que hay que tener en cuenta que en esos otros rubros económicos en esos otros espacios fuera del mundo del azúcar que eran dominantes de hecho dentro del mundo de la esclavitud dominicana de este periodo pues se produjeron nuevas formas o unas formas de relación distinta a las que podemos observar en el en el mundo de la plantación ¿de acuerdo? hay que tener en cuenta algo y es que muchas veces cuando estudiamos la esclavitud en el mundo hispánico nos centramos o intentamos ver siempre los modelos de plantación como referente y yo creo que eso es una herencia que todavía no que estamos digamos quitándonos lo que estudiamos lo que trabajamos sobre el mundo de la esclavitud en el mundo español y probablemente una herencia de la digamos de la fortaleza enorme que tiene la historiografía anglosajona que ha tratado los temas para el mundo anglosajón entonces creo que es bueno no pensar o no articular o no tratar de entender los modelos o las diferentes los diferentes sistemas esclavistas que se dieron en el mundo hispánico en base a los patrones que tiene un anglosajón sino que hay que entenderlos en base a los patrones propios les voy a leer o voy a comenzar a leer una pequeña cuestión que creo que nos va a dar pie a poder conversar un poco en un papel separado de su testamento fechado el 6 de febrero de 1808 don Gregorio Álvarez escrituró el acuerdo al que había llegado con una esclava de su propiedad llamada Mónica en el mismo el propietario había decidido hacerle gracia de 60 pesos de su valor esto es rebajar su precio de mercado estableciendo el mismo en 190 precio máximo al que podía venderse además el acuerdo señalaba que la esclava en cada mes gozase de una semana para ella misma que podía dedicar a trabajar por su cuenta o para obtener de manera exclusiva los réditos de su trabajo durante el tiempo previsto sin embargo a la muerte del propietario la cautiva fue vendida a Felipe Nieto alias Alemán y a su esposa Juana Hernández quienes no respetaron el acuerdo precedente a pesar de las peticiones de la esclavizada durante los siguientes 10 años los propietarios no fueron sensibles a las reclamaciones de Mónica que tras casarse con Miguel Valenzuela hombre libre interpuso a través de su marido una demanda ante el tribunal del señor alcalde ordinario de la localidad del Seibo don Manuel Mercedes en la demanda la esclava reclamaba las semanas y los días festivos que no había podido disfrutar ya fuera en tiempo para su uso personal o bien en los jornales que podría haber ganado de haber trabajado por cuenta propia durante los años precedentes los propietarios ante el cariz que estaba tomando el asunto decidieron otorgar la libertad a Mónica para abro comillas quitarnos de contiendas y perturbaciones esperando abro comillas esperando que con esta medida la esclavizada se diese por satisfecha y abandonase la instancia judicial el caso nos ilustra sobre una serie de acciones de acuerdos y desacuerdos que caracterizaron las relaciones entre amos y esclavizados en santo domingo a fines del tiempo de las estrategias seguidas por ellos por estos cautivos para tratar de interponer dificultades a la capacidad de dominio de la funcionalidad del matrimonio como una institución que permitía a ciertos esclavizados superar las dificultades jurídicas que planteaba la condición de esclavo en su intento por defender por defenderse de los abusos de los propietarios además el caso nos sugiere los obstáculos que muchos cautivos sufrieron para acceder a las instituciones de justicia de las incapacidades procesales que el marco institucional hispano podría sufrir generando un alto grado de indefensión por parte de los reclamantes claro que esta indefensión podía ser superada si el esclavo lograba acceder al tribunal de justicia competente posibilitando que pudiera instrumentalizar a pesar de las limitaciones de su personalidad jurídica las instituciones de justicia y las leyes para tratar de poner frenos a estos excesos y esto es un elemento que yo creo que es clave desde el punto de vista metodológico entender la esclavitud como una institución jurídica donde hay todo un debate saber si los esclavos tenían o no tenían derechos hay autores como Alejandro de la Fuente que lógicamente sostienen que sí que tienen derechos derechos indirectos en tanto en cuanto el propietario adquiría una serie de responsabilidades con la compra teórica siempre lógicamente y el incumplimiento por parte de esas responsabilidades por parte del propietario generaba un derecho en el esclavizado que podía recurrir a los tribunales de justicia para buscar eso para buscar justicia a veces se reclamaba el acceso a la libertad a veces se reclamaba un cambio veamos lo que se llamaba una variación de dominio en el caso que nos ocupa cuya resolución es arbitrada por los propietarios ante una previsible sentencia en su contra podemos percibir como el uso de las leyes y la forma en la que éstas eran invocadas tanto por parte de los demandantes como por parte de los demandados y por los propios jueces podían modificarse en base a las percepciones que cada uno de estos actores sociales tuvieran durante el desarrollo del proceso en definitiva este caso nos ilustra desde un punto de vista microhistórico sobre los límites y posibilidades de la capacidad de agencia histórica de un sector de los esclavos dominicanos en un contexto altamente complejo donde la viabilidad de los sistemas esclavistas estaban entredichos y donde Haití había emergido como un estado independiente con la supresión de la esclavitud y el asilo a los esclavos fugitivos que llegasen a su territorio como dos de sus divisas más importantes si bien los aspectos antes reseñados nos parecen de todo sugerentes muchos de los cuales están siendo ampliamente debatidos y analizados por la historiografía más reciente en este trabajo nos estamos centrando en un aspecto que de manera referencial se planteaba en el pleito en el mismo la esclava Mónica señalaba que había conseguido a través de un proceso de negociación que su amo le permitiese disfrutar de una semana por mes casi una cuarta parte de su tiempo para su uso personal alejado de las apetencias o necesidades del mundo en un territorio donde la hacienda azucarera no había alcanzado la extensión ni las fuerzas que las autoridades españolas hubieran deseado las particulares relaciones que se establecieron entre amo y esclavo dictaban de las que se desarrollaban en los sistemas de plantación como hemos señalado y es que siguiendo la línea interpretativa de Mijael Zoiske las condiciones de vida y el tratamiento que el propietario dispensaba a su esclavo dependían más allá de la región donde estuviera radicado de la orientación laboral a la que hubiera sido destinado estableciéndose diferencias claras en base al rubro económico donde estuviera trabajando el cautivo sin embargo los denominados usos y costumbres de la tierra esto es lo que se consideraba como habitual lo normalizado socialmente en ocasiones incidía en las condiciones laborales y de vida de los esclavos así como bien ha señalado en un trabajo relativamente reciente Juan José Ponce Vázquez desde el siglo XVII los espacios de negociación y de interacción entre amos y esclavos en Santo Domingo sufrieron alteraciones permitiendo que dentro de la verticalidad que caracterizaba la relación esclavista se articularan pequeños principios de confianza mutua que permitieron a algunos esclavizados con el beneplácito de sus amos obtener ciertas cotas de autonomía para el caso dominicano la suma de diversos factores como la escasa importancia de los sistemas de plantación y la aplicación de formas de dominio que podían ser consideradas como laxas crearon condiciones específicas que permitieran un desarrollo de las relaciones esclavistas verdaderamente particular al incidir en la particularidad de la esclavitud dominicana no pretendemos establecer una visión justificada de la misma con excesiva frecuencia se acerró un intento por establecer un escenario prácticamente idílico donde la esclavitud es presentada al margen de cualquier forma de crueldad ya hablando desde una perspectiva de la historiografía dominicana esta visión llegó al paroxismo durante el gobierno del dictador Trujillo donde se llegó a establecer incluso que la abolición de la esclavitud realmente no fue percibida por los antiguos esclavizados por el dulce trato al que eran sometidos sin embargo conocemos que incluso en regiones donde los sistemas de plantación no fueron dominantes la crueldad y brutalidad de los propietarios no fueron algo ajeno a las normas de sociabilidad establecidas por tanto lo que pretendemos establecer en nuestro trabajo es precisamente la complejidad del marco de relaciones a muy esclavo relaciones que estaban determinadas en buena medida por la capacidad de aplicar violencia física o psicológica del propietario así como por la capacidad del esclavizado por soportar estas condiciones y generar dentro de una conflictividad más o menos abierta espacios de sociabilidad propia si bien desde el punto de vista jurídico los conceptos de esclavitud y libertad eran antagónicos con el matiz de la consideración del liberto que es una figura intermedia las prácticas sociales implementadas tanto por propietarios como por esclavos favorecieron la creación de espacios económicos y de sociabilidad exclusivo de los esclavizados o al menos donde la interferencia de los propietarios no era estimada la implementación de estas prácticas permitió que durante el desarrollo de las relaciones sociales en la colonia se crearan nuevas categorías mucho más flexibles que rompían la aparente dicotomía esclavitud libertad en las que se pretendía conjugar la condición jurídica de un ser humano con las condiciones de vida que éste disfrutaba o sufría de esta manera en una sociedad esclavista donde los sistemas de desplantación no eran dominantes donde el trabajo del esclavizado estaba presente en otros rubros económicos con cierta relevancia se generó toda una zona de iglesia donde para un sector de los esclavizados fue posible alcanzar ciertas cotas de independencia de autonomía frente a su propietario y de otro lado en contraprestación posibilitaba al propietario captar una cantidad considerada como aceptable del trabajo del esclavo si bien para definir la esclavitud el aspecto jurídico nos parece de vital importancia como ya hemos dicho antes autores como Orlando Patterson o Michael Soiske del que hemos hablado antes también señalan además otros factores como la degradación del estatus social del esclavizado como un elemento a tener en cuenta siguiendo esta línea de interpretación dentro de una comunidad el esclavizado quedaba dentro del cuerpo social si bien su orientación laboral las formas de violencia que les eran aplicadas así como el modo en el que era tratado y percibido por el entorno social y esto es un elemento muy importante tendió a establecer una vinculación entre la degradación del estatus social y el propio hecho de ser esclavo y en regiones donde la esclavitud y el racialismo estaban plenamente desarrollados este trato indigno posibilitó el establecimiento de una serie de marcadores sociales en los que los tipos de trabajo las condiciones laborales el color del individuo recordando la conferencia anterior e incluso el género incidían poderosamente en su hipotética que no necesariamente jurídica condición o percepción como esclavo partiendo de esta base nuestro trabajo pretende demostrar como el estatus social del esclavizado o al menos de algunos esclavos no era inmutable sino que a través de estrategias de resistencia de procesos de negociación de cambios en sus condiciones de vida y trabajo fue posible la transformación de ese estatus posibilitando la creación de categorías sociales que pretendían conjugar la moderada elevación del estatus social de un individuo concreto con la condición jurídica que lo determinaba como esclavo planteándose un dilema difícilmente resoluble entre la esclavitud entendida como propiedad legitimada y con las condiciones de vida y la percepción social que podía tenerse de un individuo determinado así encontramos no he mirado a la hora a la que he empezado mal asunto así encontramos elementos que son digamos de un de una importancia importante voy a ver si puedo un segundín compartir no sé si me va a salir voy a intentar compartir bueno no voy a intentar compartirlo porque igual igual genera un problema en Santo Domingo fue en este periodo fue relativamente frecuente la existencia de economías esclavas con altos niveles de autogestión como hemos señalado antes y le voy a leer un texto abro comillas en virtud de que su hermana Petrona de Santana esclava de Juana de San Pedro con consentimiento de esta le dio ahora 6 o 7 años de 22 a 23 pesos con el fin de que los distribuiese en puercos de crianza y con su cuidado y manejo se los aumentara para el fin de su libertad con este motivo el otorgante así lo ha ejecutado y en su poder los conserva y añadiendo al tiempo que los está manejando le ha prometido que en un año le dará 300 pesos para el beneficio de su libertad aquí tenemos a una esclavizada que ha mandado a su hermano a hablar con su propietario porque en la práctica vive sin una relación directa frente a este propietario para informarle que en breve va a cumplir con el acuerdo al que había llegado 6 hacía 6 o 7 años en la práctica esta esclavizada tenía un margen de autonomía extraordinario sufría un dominio bastante laxo por parte de su ama y en la práctica había conseguido gestionar una pequeña explotación de puercos de crianza y esta digamos esta explotación había posibilitado que la esclavizada consiguiera reunir ahorrar el monto suficiente de su precio de coartación de su precio de libertad pero un elemento que creo que es muy importante es la existencia de economías campesinas que están protagonizadas por esclavizados campesinos agricultores o ganaderos como es el caso que estamos viendo hay un otro aspecto importante o interesante es la que no solo que no solo se percibe en Santo Domingo sino que lo podemos ver en Cuba también lo podemos ver en Puerto Rico y probablemente en otras regiones en función de cómo avancen los estudios regionales de esclavitud en el mundo hispánico podremos seguir aumentando digamos la lista como la libertad la consecución de la libertad real o hipotética va a servir como excusa para la posesión de bienes o cobro de salario o la capacidad para heredar de los esclavizados o de algunos esclavizados ¿de acuerdo? es cierto que desde el punto de vista legal hay una discusión en torno al punto si la legislación permitía que los esclavizados pudieran tener propiedad Karen Portilla de la Universidad del Valle señala que en el foro Juzgo existe la digamos se abre la posibilidad de que estos esclavos pudieran tener esta posibilidad de adquirir bienes también es cierto que en las siete partidas se niega esa posibilidad se establece que cualquier bien que fuese del esclavo debía pasar inmediatamente al propietario pero en cualquier caso la la posibilidad de los esclavizados de obtener un salario el denominado peculio para la consecución de la libertad hizo posible que además del peculio monetario para algunos esclavizados fuera posible detentar bienes y esto fue particularmente importante en economía en economías escasamente monetarizadas donde un esclavo podía cobrar en lugar de moneda en moneda corriente podía cobrar en bienes que tenían un valor monetario por ejemplo un esclavo podía recibir como pago seis gallinas cada gallina por tres pesos fuertes de plata por un trabajo que había realizado para otro para un particular bueno esa posibilidad realmente el esclavizado estaba cobrando vamos a decirlo así los pesos el volumen de pesos que esas gallinas sumaban pero en la práctica estaba detentando o estaba adquiriendo una serie de bienes entonces hay que tener en cuenta que en este tipo de economía es escasamente monetarizada donde la esclavitud de jornal donde el pago a esclavizados podía ser relativamente frecuente no necesariamente los esclavizados estaban adquiriendo moneda sino que estaban adquiriendo bienes con un valor monetario bien y ahora les voy a leer un texto sobre esa capacidad uno de para heredar el referido difunto don Pedro Santana no lo declaró esto es una es una es un escrito de una esclavizada ¿de acuerdo? el referido difunto don Pedro Santana no lo declaró por la natural vergüenza que le causó el haberlo tenido en mí siendo esclava de la misma casa y que yo aún sabedora de que este derecho le pertenece a la dicha mi hija no me había atrevido a reclamarlo por el mismo temor y cortedad creyendo en mi estado humilde de esclava que esta reclamación no pudiera acarrear derechos de mis años y que sólo movida por el escrúpulo de mi conciencia y aconsejada de personas de ciencia que me han hecho ver el perjuicio que mi silencio le está causando a mi hija que como yo se haya cautiva es que me he de animar a hacerlo y así mismo de la declaración de mi amo que se haya inserta en la licencia que me autoriza a ir a otra localidad para reclamar una herencia y que siendo su hermano e íntimamente aliado con el difunto debía saberlo con la certidumbre de mi exposición que en caso necesario acreditará mayormente en esta virtud y honor a la piedad con la que debe mirarse el triste estado de mi niña de siete a ocho años esclava de su mismo descendiente espero de este señor tribunal que en mérito de lo que ejerce sirva a mandarse se me entregue la íntegra la parte del quinto enunciado la parte del quinto reservado a los herederos a los niños que se haya en depósito declarándola de la pertenencia de Feliciana mi hija como es igualmente del difunto que la alegó para con ella agenciar su libertad y su educación esto es una reclamación para permitir a una niña esclavizada heredar la parte correspondiente de los herederos de los hijos de este no de su propietario sino del hermano de su propietario que aparentemente era su padre en cualquier caso hay que tener en cuenta que existió todo un vamos a decirlo así un espacio de negociación extraordinario entre amos y propietarios y ese pero la existencia de ese espacio de negociación no estaba exento de ciertos niveles de violencia y de que finalmente estamos hablando de relaciones verticales donde los propietarios podían desconocer absolutamente los compromisos adquiridos con su esclavo o como hemos visto al inicio de esta charla que una vez un esclavizado podía ser vendido el nuevo propietario omitiese cualquier responsabilidad adquirida con la con la con la con la con la con la fueron muy frecuente los los conflictos por la consecución de la libertad por parte de los esclavizados y uno de los digamos de los elementos que permitían obtener una cierta salvaguarda legal a los esclavizados fue la costumbre de pedir papel esto es pedir un documento que al propio propietario que certificase su consideración de personas libres o que iban entregando periódicamente cantidades de dinero para la consecución de su libertad les leo un pequeño un pequeño perdón para alejandro de la fuente en un texto clásico bueno clásico desde 2007 esta costumbre de los esclavos cubanos va a en el siglo XIX va a conformar la génesis de ciertos derechos por parte de la población afro-cubana años más tarde les leo este 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 comprometido yo con la citada María Salomé de esponsales para reducirlos para reducirlos a matrimonio le concedió a esta su ama Teresa Vázquez su libertad remuneratoria sin pensión de servidumbre gravamen ni condición ninguna con esta condición fue ella proclamada conmigo y se matrimonió o sea en principio era una persona libre aquella libertina la propietaria ha estado en posesión de su libertad y hemos procreado dos hijos pero ahora no sólo pretende esclavizar a estos contra todo derecho que previene que el parto siga el vientre en cuanto a su condición sino que me exige 300 pesos por el precio de mi consorte y me ha despojado de ella y de mis hijos por tan extraordinario e ilegítimo título con la protesta de que no hará restitución mientras no le entregue los respectivos valores de mi mujer y una de mis hijas habiendo obligado a la entrega de la otra por los mismos vicios como aparece en la escritura número 2 que también existe esto es cuando hablamos de espacios de negociación hay que tener en cuenta que no estamos hablando lógicamente que no estamos hablando de personas iguales sino que el esclavizador podía y con relativa frecuencia todo sucedía así sufrir el incumplimiento de los acuerdos que había podido adquirir con el propietario con el esclavizador y este es otro de los elementos que creo que es importante tener en cuenta y es que esta relación lógicamente no se basa en la buena voluntad sino que hay toda una violencia una tensión entre estos actores sociales muchas veces estas tensiones las podemos percibir en las cartas de compraventa de los contratos de compraventa de los esclavizados donde muchas veces se ponen cláusulas explícitas donde se refutaba el dominio y les leo por ejemplo Valeriana Ruiz vendió a doña Rosenda Mercedes una esclava mulata llamada María Criolla de 20 años a la que vendió con todas las tachas públicas y secretas con la expresa condición de que por uno u otro motivo me la pueda devolver esto es yo te la vendo pero jamás me la devuelvo doña Rosenda Mercedes otra otra propietaria fue algo más explícita al vender a doña María de Quesada una esclava criolla llamada Antonia de 37 años abro comillas lastimada de las caderas según ella dice sin más tacha que la de ser sumamente perra y soberbia de genio con la expresa condición de que no se la pudiera devolver este tipo de digamos de cláusulas nos permite observar la capacidad de agencia que tenían los esclavizados porque podían incluso incentivar la venta o una variación de dominio un segundín no sé cuánto tiempo llevo pero en cualquier caso la degradación del estatus social del esclavizado incidía en que personas jurídicamente libres pero que ocupaban ciertos nichos laborales con un determinado color de piel y vinculado al oficio el género de la persona pudieran ser identificadas como esclavas pero este factor no era necesariamente inmutable ni corría exclusivamente en una dirección sino que si se daban las circunstancias adecuadas para algunos esclavizados dominicanos fue posible medrar en su estatus social en un entorno social dominado por una esclavitud sin plantación donde los esclavos dedicados a los cortes de madera a la ganadería o alquilar su fuerza de trabajo tenían un cierto margen de autonomía el factor principal que no único que habilitaba esta percepción cambiante del estatus social era la gestión del tiempo por parte del propio esclavizador algo de lo que hemos hablado al inicio de esta charla como esta esclava Mónica reclamaba que se le había otorgado una semana de tiempo para ella misma la existencia de economía fuertemente autogestionada por los esclavizados en el mundo rural dominicano como en otras partes de la América hispanolusa permitía de un lado a los propietarios adquirir una cantidad razonable de trabajo o de jornales sin tener que ofrecer a cambio sustento alojamiento o cuidados a los esclavizados pero además habilitaba algunos esclavos algunos esclavos al establecimiento de una serie de condiciones de vida que incluían además de mantener una frágil comunicación con su propietario la posesión de bienes y la consecución de ciertos derechos legales como hemos visto que infringían o discutían las disposiciones legales y los acercaban dada la percepción social por la elevación de su estatus a otros sectores de la población jurídicamente libre como bien señala Rebeca Scott en un restante trabajo cabría preguntarse qué significaba ser esclavo en entornos sociales donde vivir como hombres libres durante un tiempo determinado durante un periodo de tiempo determinado diez años eran los establecidos por la legislación hispánica podían llevar a estos esclavizados a conseguir la libertad por prescripción esto es algo que ha trabajado Rebeca Scott como los esclavos que estuviesen diez años sin sufrir un dominio aparente por parte del propietario donde la comunidad social donde este esclavizado vivía podía observarlo como un hombre libre bueno pues ese dominio podía llegar a prescribir y esta persona ser considerada como una persona libre la mera existencia de esta fórmula de la legislación castellana nos permite observar la existencia de condiciones de dominio tan laxo que incluso se castigaba al propietario con la enajenación de la propiedad por la dejación prolongada de su responsabilidad y es por esto mismo por lo que se convirtiera en un objetivo principal de las reformas esclavistas que pretendían implementarse en Santo Domingo todas estas formas de las que hemos hablado van a tratar de ser eliminadas sin éxito ya que generaba una quiebra clara en cuanto al tipo de esclavitud a las formas de trabajo y a las relaciones de dominio que pretendían desarrollarse dada la rentabilidad del trabajo del esclavizado los propietarios trataron de captar la mayor cantidad de trabajo del mismo si bien se originaron circunstancias complejas esa zona de crisis de la que hablábamos antes en las que los límites entre esclavitud y libertad quedaban difuminados dada la endeblez del mercado esclavista en Santo Domingo nunca Santo Domingo fue el primer lugar donde se liberalizó el comercio de esclavizados en 1786 pero fracasó absolutamente la medida los esclavos que entran en Santo Domingo venían fundamentalmente del Santo Domingo francés hasta que estallara la revolución especialmente en el periodo de 1809 y 1821 para algunos propietarios fue una opción viable realizar compras mancomunadas de esclavos varios propietarios se ponen de acuerdo para comprar a un esclavo cada comprador adquiría una porción de dominio equivalente proporcionalmente al precio de mercado del esclavo comprado el esclavo el esclavizado trabajaba de manera independiente para cada uno de los propietarios en función de la cantidad de dominio que cada uno tuviera esto es de cuánto hubieran pagado en el probable caso de que los propietarios vivieran en casas distintas el trabajo del esclavizado era dividido equitativamente en función del tiempo de trabajo que el esclavizado podía dedicar a cada uno de los propietarios esta situación era análoga para los amos que hubiesen adquirido de manera mancumulada esclavos por vía testamentaria cada propietario era responsable absoluto de la cantidad de dominio adquirida estando obligado a cumplir con sus obligaciones durante el tiempo que el esclavizado estuviera trabajando para él estas formas de dominio generaban una serie de complicaciones tanto para amos como para cautivos cada porción de dominio era absoluta en sí misma por lo que los esclavos que pudieran aspirar a conseguir la libertad la debían negociar de manera individual con cada uno de los poseedores de dominio y lo mismo era aplicable a los propietarios ya que aquellos que aspirasen a conseguir la totalidad de la propiedad debían negociar la compra de manera separada con el resto de los propietarios así le sucedió a don Luis Fonseca quien había heredado junto a sus cuatro hermanos un esclavo llamado Francisco Fonseca tras tasar el valor del esclavo se asignó como valor parcial cada uno de los dominios en montante de cuarenta pesos perdón y siete reales tras negociar y pagar estas cantidades a tres de sus hermanos y conseguir mediante donación otra parte del dominio don Luis de Fonseca se proclamó como poseedor absoluto del esclavo al disponer de las cinco partes de dominio posteriormente otorgó la libertad a estos esclavizados de manera absoluta con la única condición de que lo acompañase durante el resto de su vida la expresión utilizada por Fonseca libertad absoluta nos lleva a plantear cómo en el contexto dominicano era posible ser considerado absolutamente libre o absolutamente esclavo e inversamente también podría ser considerado parcialmente libre o parcialmente esclavo para los esclavizados en este proceso en proceso de corrupación bajo dominio mancomunado tales designaciones eran frecuentes en el camino hacia la libertad cuando Severino Soriano recibió el testamento de su hermana María Victoria con la que compartía la propiedad sobre un esclavo llamado Basilio observó que la difunta le había legado su parte sobre la propiedad del esclavo el dominio sobre el esclavizado estaba dividido en tres dos de las cuales pertenecían a Severino y una a María Victoria con la muerte de ésta el poseedor absoluto del esclavo era Severino quien en su testamento había decidido otorgar las dos terceras partes de su libertad a Basilio sin embargo en un codicio al testamento escrito meses más tarde Severino se retractó de tal decisión señalando que la actitud del esclavizado había cambiado y que se modificaba la decisión tomada debiendo quedar bajo esclavitud absoluta el referido cautivo ser esclavo o ser libre en una tercera parte en dos terceras partes pues la fracción de dominio de la que pudiera haberse liberado del esclavizado tenían serias connotaciones en lo social la consecución parcelada de la coartación implicaba además la finalización parcial de una serie de obligaciones y responsabilidades entre amo y esclavo y como para acaparar el trabajo del esclavizado los propietarios habían dividido el tiempo de trabajo por la consecución parcial de la libertad el esclavo adquiría para él el tiempo que antes dedicaba a sus amo que la documentación notarial dominicana defina situaciones intermedias como las arribas mencionadas puede interpretarse como una solución que pretendía conjugar la situación jurídica de una persona con sus condiciones reales de vida desde el punto de vista legal estas personas en transición a la libertad seguían siendo esclavizados pero gracias a la enajenación parcial de su dominio obtenían una serie de tiempo que podía ser autogestionado por ellos mismos podían trabajar en calidad de esclavizados una serie de días a la semana y como personas libres en otras fracciones temporales el uso de este tiempo como personas libres les exoneraba de la servidumbre y con ello de las obligaciones que la condición esclavizada otorgaba de esta manera era posible y viable ascender en su estatus social permitiéndoles huir aunque fuera de manera parcial de la degradación social que con todas sus quiebras una sociedad con esclavos como la dominicana del periodo hiponía las diferentes gradaciones de libertad o de servidumbre surgidas en un entorno social esclavista alejado del mundo del azúcar favoreció la proliferación de situaciones intermedias estas eran percibidas como un grave problema para las autoridades españolas quienes pretendieron eliminarlas como paso previo a la implementación de un modelo esclavista vinculado a los sistemas de plantación pero esto fue algo que terminó fracasando absolutamente y nada más con esto devuelvo la palabra a la doctora Bonita muchas gracias muchas gracias José Luis aquí yo muy feliz de verdad de tener el rol de simplemente estarlos escuchando a todos nada más de escucharte pienso con muchos temas que se cruzan con el tema de la esclavitud en el Caribe hispánico continental así que pues al final ahí pues podría ser como algunos comentarios doy paso entonces ahora a Citlaly Domínguez nuestra tercera presentadora la profesora Citlaly es doctorante en historia y civilización de la América colonial española en la Universidad Sorbona y es profesora en la Sorbonne Nouvelle y la Universidad de Versailles actualmente se especializa en el estudio de los imperios ibéricos y en la primera globalización en el México colonial y su investigación explora las diferentes historias de vida de aquellos individuos denominados afroibéricos y lusoafricanos que se convirtieron agentes mediadores en los puertos del Atlántico moderno y del Golfo del Caribe la profesora Citlaly es autora de algunos artículos publicados en revistas científicas en varias localidades mexicanas españolas francesas es coautora del libro El puerto de Veracruz y Yanga sitios en la memoria de la esclavitud y las poblaciones africanas y afrodescendientes y de como todos nombraré solamente algunos de sus publicaciones el artículo uniendo el comercio de la mar del norte y la mar del sur la bioceanidad en el Caribe vista a través del eje Veracruz Acapulco en la segunda mitad del siglo XVI entre resistencia y colaboración negros y mulatos en la sociedad colonial veracruzana así que como pueden dar cuenta vamos a cambiar un poco de tema y de espacio subiendo un poquito en la geografía hacia Veracruz y pues nada con esto le doy la bienvenida y las gracias a la profesora Citlaly por presentar su trabajo aquí en este espacio Muchas gracias Caterine por haberme invitado a presentarme en la Cátedra Afrodescendientes y Memoria te quiero agradecer esta invitación y también por brindar este espacio de diálogo de conocimiento pero también donde podemos mostrar nuestros avances o nuestras investigaciones también quiero saludar a mis dos colegas que están hoy en día José Luis y Andrea con quien tengo el gusto de compartir hoy día el espacio sobre de esta cátedra voy a compartirles un PowerPoint bueno sobre todo es ¿cómo se llama? share screen es perdón creo que es en compartir sí ahí se ve no partir pantalla no aún no es que la primera es que uso este aquí me voy a ir a buscar mis cosas no esto no es perdón no te preocupes aquí estamos ya en esta época acostumbrados a algún espacio para organizar solamente que no veo estoy un poco nerviosa y no sé dónde está mi yo te digo compartir pantalla te debe salir este es el problema está por ahí nos puede como guiar un poquito a ver si voy a share compartir compartir pantalla ahí deberías quizás tener el archivo ya abierto sí está abierto pero no sé por qué no lo puedo compartir no sé cómo le puedo hacer Camila pantalla completa comparto pantalla salga la pantallita con el más y abres abajo está ¿puedo mandar el powerpoint? el pdf sí creo que va a ser más rápido y yo puedo así mientras empezar a hablar creo que sí y para no perder tanto tiempo ¿será que es un pdf Camilo sirve el pdf igual que el powerpoint? sí no hay problema entonces puedes enviarme ok perdón disculpe al público por estos problemas técnicos no te preocupes estamos bien de tiempo bueno ahora no abre mi mi mail no ya ya me abrí cuando uno necesita eso es cuando no sirve pero no hay problema es terrible ahora te lo envío ya entré listo creo que te lo debí haber enviado no pensé que fuera tan complicado ok 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 Listo. Listo, ya lo ha hecho. Listo. Entonces voy a empezar. Bueno, muchas gracias también al público por su paciencia. Una disculpa. Mientras se pasa la presentación voy a comenzar. Bueno, yo nombré a esta presentación las Canarias, Cabo Verde y Veracruz, la articulación del contrabando de esclavizados entre el Atlántico y el Golfo Caribe en la primera mitad del siglo XVI. Bueno, ¿por qué nombrarla así a esta exposición? Se debe más que nada porque a partir de mi investigación doctoral que he estado llevando a cabo, he podido, bueno, que es una investigación que como bien dijo la doctora Bonil, se centra en estudiar, no solo, no estudio a los esclavizados, sino estudiado a los libres. Y estudiando a esta población libre, identificada como negros, mulatos, morenos, trilleños, pardos, me encuentro que estos individuos han realizado también tráfico o contrabando de esclavos. Entonces, en estos documentos en donde he podido, principalmente esta documentación que les voy a presentar, viene de dos archivos europeos, del archivo de Indias, que bueno, todos los historiadores conocemos este archivo, y viene también del archivo de la Torre de Otombo en Portugal. Entonces, a partir de esta documentación he podido comprender o encontrarme qué es el contrabando o cómo funcionó o intentar proponer cómo se articula el contrabando de esclavizados a partir de las islas que están en África, como es las Canarias y Cabo Verde, pero que son posesión de España y de Portugal, respectivamente. Entonces, y que bueno, que van a ser, digamos, archipiélagos que tienen una interacción entre ellos mismos, pero también con el continente americano o con las Indias de Castilla. Y bueno, esta relación, vamos a ver, que también va a estar en función a la construcción de los ejes o de los circuitos comerciales. Entonces, esta presentación que deriva de un trabajo mucho más amplio, tiene hoy dos objetivos principales. Primero, observar, repensar también el papel que tuvo Veracruz, la Veracruz Nueva Hispana, que es como yo le digo, porque hay otra Veracruz u otras Veracruz a partir de los procesos de la historia de México. Pero bueno, esta Veracruz Nueva Hispana, que es de la que yo les voy a hablar, ¿qué otro papel tiene? O sea, sabemos por estudios clásicos, como el de Enriqueta Vila Vilar, que es un referente obligado para quien estudia tráfico de esclavizados con las Américas. Bueno, es obligado. Sabemos que, bueno, Veracruz forma parte del monopolio que la corona impone o trata de imponer, que justamente el contrabando es una buena forma de demostrar que ese monopolio no existe como tal. Y, bueno, sabemos que Veracruz es como ese puerto nuevo hispano, ¿no? Que hoy en día incluso sigue teniendo una importancia fundamental para el comercio internacional en México. Entonces, observar su papel dentro de los circuitos, pero del comercio ilegal. Dos, me propongo interrogar o proponer la posibilidad de crear un espacio que yo he llamado dentro de mi tesis y que recupere una categoría que se ha propuesto, pero para nombrar los procesos de americanización a través del diálogo hemisférico que hay entre lo que era la Nueva España con el resto de América del Sur. Yo lo que trato, recupero este concepto de proceso de americanización que también conlleva un proceso de hemisferización para hablar de una posible hemisferización afroamericana. ¿Qué quiero decir con esto? Cómo dialogan, cómo se relacionan los espacios llamados periféricos con los nodos o puntos de contacto que son puertas de mar y puertas de tierra, como es el puerto de Veracruz. Y cómo a la vez este comercio ilegal puede ser o debería tal vez ser entendido como el surgimiento de una economía paralela que, si bien las autoridades nombran como un comercio ilegal, forma parte de una respuesta, digamos, de las personas que viven en América, en este caso en Nueva España. Y con otros espacios como son la isla de Cabo Verde o de las Canarias. Entonces, ese es el objetivo. También es pensar cómo este contrabando que viene desde estos archipiélagos africanos, y sobre todo el de Cabo Verde, que ha sido un archipiélago que en las arribadas maliciosas aparece mucho más que Canarias, pero que, bueno, están ahí las dos. Pensar quiénes son los individuos que hacen parte de este, digamos, comercio ilegal. Y la otra, que tiene que ver con esta idea de arribadas maliciosas, que es como se les nombra en el documento y que es el contrabando, mirar también, por ejemplo, cómo a partir de otras fuentes, lo que para las autoridades castellanas, por ejemplo, de Sevilla, o incluso de la aduana de Veracruz, ¿no?, cuando reciben las órdenes de Sevilla de que hay que cortar ese cáncer que son las arribadas maliciosas, o investigar cómo es que se están llevando a cabo, y ver, contrastar con la documentación portuguesa que nos habla de... que ese comercio que se realiza desde sus archipiélagos atlánticos, como el de Cabo Verde, que sale desde Santiago y que sale desde la isla de la Tierra del Fuego, para ellos no es ilegal. O sea, que hay un registro dentro de las fuentes portuguesas que indica que lo que pasa a las indias de Castela, como ellos dicen, es comercio autorizado. Y entonces, ahí vemos también como los límites de dos administraciones, ¿no?, en un periodo donde se habla de la Unión Ibérica, pero que administrativamente funcionan diferente. Y funcionan tan diferente que tampoco parece que están dispuestas a dialogar. Posteriormente, ustedes podrán ver una imagen, no sé si lo puedes avanzar, Caterine, eso, gracias. Esta imagen que les presento aquí es la imagen de Veracruz, Puerta de Mar y Tierra, es un mapa del siglo XVII que está en el... ¿cómo se llama? Que está en Gálica, Benef, de la Biblioteca Nacional de Francia. Esa Veracruz que ven ustedes en esta imagen es una... que además refleja muy bien, ¿no?, el islote de San Juan de Ulua, que es donde está la fortaleza, que es ahí... que es un enclave histórico para la historia de la presencia española en las entonces tierras mesoamericanas, porque es ahí donde lleva Hernán Cortés con alaminos y fundan una ciudad imaginada, y ahorita les explicaré por qué. Bueno, esa es a la Veracruz del siglo XVII, y quiero decir, cuando hablo de qué es la Veracruz del siglo XVII, porque no sé si ustedes sepan, pero voy a explicar grosso modo el proceso de esta ciudad. Esta ciudad es una creación española, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, es una... es fundada en 1519 por Hernán Cortés. En ese mismo año se nombra un cabildo, el cabildo de la Villarrica de la Veracruz, pero no va a estar en este sitio actual. O sea, las naves, las naves de Cortés que vienen desde Santiago, en la isla de Cuba o Fernandina, que era como se le llamaba en la época, vienen, se establecen ahí, entre el islote y los arenales, y fundan una ciudad que solo existe en una escritura. Es lo que dicen, por ejemplo, los literatos como Margot Glass, una ciudad imaginada, porque existe en papel, pero no va a existir en físico hasta la segunda mitad del siglo XVI. Posteriormente, esta ciudad de Veracruz se va a trasladar mucho más al norte. Y es muy interesante porque esa ciudad nace como una estrategia política de Cortés para separarse de Diego de Velázquez, que está en Cuba, y así comenzar a poblar y comenzar a idear sus estrategias para lo que más tarde va a ser la caída de Tenochtitlán, ¿no? Y este episodio que justamente en este año en México se están celebrando 500 años y que, bueno, desgarra bastantes vestiduras de un lado y del otro del Atlántico. Sin embargo, la Veracruz, que se va a integrar a estos circuitos comerciales y de la que, por ejemplo, nos dice Pierre Chonu, que si Sevilla para Europa es la gran puerta de circulación de riquezas y todo esto, para Nueva España es Veracruz, una ciudad sin pasado, porque es una ciudad inventada por Cortés y después que van a poblar extranjeros, que siempre va a ser una ciudad de extranjeros, no hay indios, y eso es algo que la va a diferenciar de otras ciudades del Caribe o del Golfo incluso, y de la península de Yucatán, es que no hay indios. Va a estar en este, donde ustedes ven, en esa franja de tierra firme, que es como le llaman los españoles del siglo XVII, donde se establece lo que llaman en el siglo XVII la Nueva Veracruz, es decir, una ciudad que se desplaza tres veces. Y es muy interesante porque esta ciudad con pequeños caseríos, como ustedes ven, es una ciudad que en las descripciones de los viajeros o de los cronistas no tiene la maravilla de Cartagena de Indias, por ejemplo, si la comparamos con una ciudad del Caribe o con La Habana, que son, vamos a decir, imponentes para este siglo, Veracruz es una ciudad de tablas. Pero bueno, esta ciudad de tablas tiene una historia particular, tiene una historia particular, ¿por qué? Porque está ligada a los procesos de expansión, pero también es el corazón desde donde los españoles arrancan o se van a hacer alianzas para conquistar México. Y tiene una historia particular porque es el hilo delgado que une a la Nueva España o México con ese mundo colonial atlántico que está en ebullición, que está cambiando, que se está transformando y que está siendo parte de la primera globalización. Como llama Osberger, por ejemplo, a este periodo, ¿no? Y es también, si lo vemos y analizamos estos procesos de expansión castellana en el Nuevo Mundo, es un hilo también del Caribe. O sea, Veracruz, desde que nace, tiene un vínculo fuerte con el Caribe y vamos a ver por qué, además del comercio, además de esto que les acabo de decir, por qué también está vinculada, a pesar de estar en el Golfo de México, en medio, y estar más hacia el norte, ¿no? Digamos que es como una, es un punto intermedio entre lo que va a ser llegar a la península de la Florida o lo que puede llegar a ser toda esta parte, ¿no? Norte del Golfo y con el Sur también, con el Caribe, perdón, y después con Sudamérica. En la siguiente imagen, justamente, si puedes avanzar, por favor, Caterine, la siguiente imagen, justamente esa siguiente imagen es el sistema de puertos, ¿no? Cómo son estos, este sistema de puertos que existen, para mí ha sido fundamental para entender estas dinámicas marítimas que llaman de contrabando o simplemente dinámicas que tienen que ver con el comercio, entender cómo se forman estos ejes, digamos, ejes comerciales, ¿no? Y ver el eje Sevilla-Lisboa, por ejemplo, ¿no? Entender cómo este sur de Portugal y el sur de España, lo que es Andalucía, ¿no? Donde está Sevilla, donde está Cádiz, donde está Huelva, todos estos lugares que están acá, que les acabo de poner, forman parte, independientemente de que hoy y antes eran parte de dos reinos distintos, son un sistema portuario que ha convivido mucho, desde mucho tiempo, y como dice María de Agranza Ventura, Ventura, perdón, una historiadora portuguesa, se comunican muy bien, y tan se comunican muy bien, que españoles del Golfo de Cádiz viven del lado del Algarve, que es la parte sur del Portugal, y viceversa, ¿no? Son una región que a pesar de pertenecer a distintos reyes, a distintos reinos, perdón, son parte, ¿no? Ahí hay algo, o sea, son una región, podríamos decir. Y lo dice ella también, ¿no? Que su lengua, a pesar de que uno habla español, y el otro habla, perdón, castellano, y el otro habla portugués, son lenguas que se complementan y que nunca les han pedido, como se dice, comunicarse. Entonces, estos espacios de frontera, estos sistemas de puertos, digamos, que este sistema, el eje Sevilla-Lisboa, también va a ser importante, porque es justamente ese sur que va a ser la primera globalización, ¿no? El que va a participar en crear, ahora sí que el sur global existe desde hace mucho tiempo, en este caso, hablando de la península ibérica, ¿no? Tomándolo como una parte sur de Europa. El otro eje, y que nace justamente de esta experiencia, ¿no?, de expansión marítima entre portugueses y castellanos, y donde participan también gente de otras, digamos, nacionalidades de otros orígenes, de otras naciones, como se dicen en los documentos, pero que principalmente vienen de estas regiones que les acabo de mencionar, pues está el eje Cabo Verde-Guinea-Angola, donde también están las Canarias, pero está y no está. ¿Por qué digo está y no está? Porque es un territorio español. Entonces, es un territorio español, pero eso no implica que no haya conexiones o haya intercambios. Entonces, bueno, he puesto ahí que está ligado a la experiencia de la expansión portuguesa en el Atlántico, y les pongo un punto que dice esclavitud y azúcar. ¿Por qué hacer mención a esto? Porque si algo tienen, bueno, para empezar, estamos hablando de contrabando, ¿no?, de esclavizados. Y segundo, si algo tiene en común este mundo atlántico, es eso, la esclavitud y el azúcar. Y tenemos que pensar que a través de ese binomio, ese binomio hace en distintas partes del continente americano, pero sobre todo en las partes atlánticas de un lado y del otro, que portugueses y españoles se logran establecer en los archipiélagos. ¿Por qué? Porque eso les ayuda a afianzarse, a crear procesos de colonización, y tenemos que pensar en esta frase del siglo XVI de que colonizar es poblar, y la caña de azúcar ayuda a estos procesos de colonización. ¿A quiénes se van a incorporar como mano de obra? Pues van a ser a los esclavizados africanos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo en las islas, en los archipiélagos, por ejemplo, desde que los portugueses ocupan madera y azores, hay esclavizados africanos. Cuando ocupan Cabo Verde, hay azúcar, hay esclavizados. ¿Por qué? Porque hay que hacer producir. Ahí donde no hay metal, es decir, donde no hay oro, no hay plata, está la agricultura, y algo que es redituable en este momento, que además estos siglos son importantes para el comercio y el azúcar, es incentivar la inmigración y la colonización, una inmigración libre, es decir, de gente que viene de la península ibérica y que se va a pasar a vivir a estas islas, pero también una inmigración forzada que es la de la mano de obra, y es la mano de obra africana que viene principalmente de la zona de la Alto Guinea, que viene de la Senegambia, y que está ahí, ¿no? Están empezando a producir. Y justamente ese modelo de la esclavitud y el azúcar es el mismo que se va a imponer después en el Caribe y en las tierras del Golfo de México, que es donde Cortés, que funda esa ciudad de Veracruz, también después va a fundar los primeros ingenios y trapiches azucareros que existieron en la Nueva España. Entonces, bueno, el tercer gran eje y son los ejes, digamos, estos dos, el eje Cabo Verde, Guinea-Angola y el eje de la Gran Cuenca del Caribe con Veracruz, son estos ejes donde se va a hacer este contrabando de esclavizados que, del que les voy a hablar. Entonces, bueno, que une, y yo les decía, bueno, Veracruz está unido al Caribe, pero no solo por el comercio, no solo por ser el circuito, no solo por ser el, ¿cómo se puede decir? El, la parte, ¿no?, de este sistema de flotas que regula que unas van para tierra firme y la otra es la flota de la Nueva España. No solo es eso, es que también hay otras características que es la esclavitud ligada al azúcar, porque, bueno, sabemos que en Nueva España no solo hubo esclavitud en las haciendas azucareras, o sea, no hubo en las minas, no hubo en los obrajes, y en diferentes actividades económicas, pero en el caso de Veracruz, veracruzano, podríamos decirlo, es el azúcar, ¿por qué? Porque es un territorio que no tiene, que a diferencia del interior novohispano, que es donde los españoles van buscando el metal, donde se asientan, donde están las grandes, digamos, ciudades coloniales como México, Puebla, Querétaro, Guanajuato, Veracruz ofrece otras características que es una tierra tropical, húmeda, donde el, digamos, esta gramínea, estas varas de azúcar, son, son, digamos, de fácil adaptación, se adaptan, y bueno, se empieza a hacer esta producción del azúcar. Entonces, estos grandes ejes que además les he puesto lo que comparten, tienen también que ver que son nodos de articulación, y que son nodos de articulación de un sistema, ¿no?, de un sistema de circuitos atlánticos, por donde no solo van a pasar el comercio legal, sino también el comercio ilegal. Aquí les pongo otro mapa, perdón, aquí ya lo habían puesto, no, 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 al mapa, sí, es que yo todavía estaba viendo la tarjeta positiva. Este mapa, y agradezco a Rosio Castellanos por haberme lo hecho conocer, ella es alguien extraordinario que siempre pone mapas que todo el mundo deberíamos de conocer, y quiero agradecerle si me está escuchando y si no, bueno, yo le diré, que le agradezco que me haya permitido conocer este mapa, que es un mapa de 1596, pero que justamente es un mapa que está creado en uno de los periodos más importantes del comercio, de la carrera de indias, y donde también casi coincide con las primeras arribadas maliciosas que llegan a Veracruz, que son barcos que pasan a las Indias o América sin registro o autorización de la casa de contratación, y justamente viendo este mapa de 1596 que ustedes pueden ver en su pantalla, aparecen las islas canarias, no aparece Cabo Verde, es un mapa español, aparece indicado el mar Océano, es decir, el Atlántico, otras islas que están enfrente de Venezuela y que además en rojo dice Perú, está Cartagena, está el Caribe Insular, representado por Cuba, la Española, las otras Antillas menores, y lo interesante de este mapa es que justamente responde a la lógica del monopolio, del sistema del monopolio comercial y que me hizo pensar en esa cita o en el libro de Joseph de Acosta, un jesuita que escribió Historia Natural y Moral de las Indias hacia 1590, donde él describe cuáles son las rutas, cuáles son los circuitos, cómo funciona además la navegación de este tráfico de la carrera de Indias y también cómo la calidad de los vientos, lo que significa el mar oceano. Creo que es importante cuando describimos los circuitos comerciales y hablamos de esta expansión que al oral, diciéndolo así, suena muy fácil, tenemos que pensar que ese mar oceano que los ibéricos van a recorrer desde el siglo XV, XVI, es todo un proceso de conocimiento y de construcción, estas rutas también son un proceso de conocimiento y de construcción. ¿Por qué digo eso? Porque el mar oceano no tiene nada que ver con el Mediterráneo y eso lo dice Joseph de Acosta en su historia natural y moral de las Indias, cómo esta experiencia de atravesar este mar, de unir, de tratar de articular, es cuando realmente los navegantes aprenden a navegar sin costear para entrar verdaderamente al mar adentro, conocer estas y hablando por ejemplo ya no sólo del Atlántico sino del Caribe, también el Caribe es un gran desafío para articular estos circuitos porque es un gran desafío el Caribe, tenemos que pensar en la humedad, no sólo en el Caribe, el Golfo también, la humedad que hay, cómo se deshidrata, por ejemplo, la madera de los barcos, pensar también que el Golfo y el Caribe comparten características como los huracanes, en el caso de Veracruz y eso lo vimos en el mapa precedente, está para lograr entrar al islote de San Juan de Ulua primero tienen que bordear la barrera de coral que hay en esta parte del Golfo, entonces todo eso implica esta articulación del comercio no sólo legal y legal y tenemos que pensar que los pilotos, los marineros, los capitanes, el contramaestre y el maestre tienen ese conocimiento empírico que se va construyendo a lo largo del paso del tiempo. ¿Puedes avanzar la siguiente diapositiva por favor? Gracias. Ahora, aquí les puse una imagen que es la imagen del periodo del comercio de esclavos y es una elaboración que hice a partir del sitio de Sleigwayash que es una página de la Universidad de Emory si no me equivoco donde, bueno, hay toda la información de los viajes, de dónde salieron, a dónde llegaron, cuántos se desviaron y es un sitio interesante si uno quiere observar muchas cosas del tráfico de esclavizados y, bueno, pensar, por ejemplo, que desde 1595 y todo en adelante y justamente hasta 1621, 26, incluso todavía hasta 1630, 1613, concretamente, 1620, perdón, a 1630 es cuando se da un, el contrabando de esclavizados sube con destino a Veracruz. Ahora, ¿qué es lo interesante también de ver estos, estos como porcentajes o gráficas de barra? Es que es muy interesante cuando, por ejemplo, si uno piensa en la Cartagena de Indias del siglo XVII y uno piensa en la Veracruz del siglo XVII, es evidente que hay cosas que son similares pero también muy diferentes. La primera es que Veracruz es puerta de mar y tierra pero no es la mayoría de los esclavos llegan ahí pero no permanecen ahí. Se venden al interior de la Nueva España. Entonces, no, no, no hay, como se dice, una gran población esclava. La mayoría de la población esclava está en la tierra adentro del virreinato, es decir, está en el altiplano central, está en las zonas de los reales de minas, lo que nosotros en México llamamos el bajío, está en partes que no son las costas. La costa, lo que hay es gente libre. Entonces, es interesante ver cómo Veracruz recibe pero no absorbe esta mano de obra, digamos, en su totalidad. Y es también interesante ver en estos periodos del comercio de esclavos que se da también de manera ilegal, coincide con lo que, por ejemplo, García Vaquero, y por aquí lo anoté, Antonio García Vaquero que ha estudiado la carrera de Indias, por ejemplo, él habla que a partir de 1592 hay un estancamiento del comercio entre España, concretamente entre Sevilla y el resto de América. En cambio, nosotros vemos que a partir de esa fecha es cuando el contrabando, digamos, sube y ese contrabando que viene desde estos archipiélagos africanos con destino a Veracruz. Catherine, ¿puedes avanzar la siguiente diapositiva, por favor? Gracias. Ahora, Canarias, Cabo Verde y Veracruz, ¿no? O sea, ¿cómo pensar estas arribadas maliciosas? ¿Cómo entenderlas? ¿Cómo mirarlas? Yo les decía al principio, existe una visión castellana, de las autoridades de Sevilla y también las novohispanas que están en Veracruz en encapsular que esos barcos que llegan de Cabo Verde o que vienen de las Canarias son ilegales, son de contrabando, son arribadas maliciosas. Pero, en el caso de los documentos portugueses, cuando justamente se informa que la Casa de Contratación en Sevilla se está quejando de que Portugal o que los portugueses hacen contrabando en las Indias de Castilla, ellos dicen no, no hay ningún contrabando. Estos barcos que salieron de la, por ejemplo, les digo así un ejemplo concreto, de la Tierra del Fuego, son legales, han tenido el permiso y han pasado. Entonces, y eso se refleja también, es muy interesante porque se va a reflejar en el diálogo que hay cuando las autoridades de la aduana en Veracruz empiezan a hacer la entrevista, la revisión a la tripulación, a que confiesen, ¿no?, de dónde, quién te dio, cómo pasó esto. Pues ellos dicen, no, yo he venido aquí a Veracruz desde siempre y se conoce. O sea, yo vengo con autorización. Entonces, eso es como muy interesante. Ahora, ¿qué también es importante pensar? Que a partir de 1610, Lisboa queda autorizado para hacer comercio con Veracruz. Y eso también abre, aunque la mayoría de los barcos que parten de Lisboa a Veracruz tienen autorización, también hay algunos que son, digamos, que no lo tienen y que logran pasar. Tenemos que pensar también que esta idea del contrabando, por ejemplo, voy a hablar un poco más adelante de ese caso, cuando Sevilla da la orden de que la aduana investigue, uno se da cuenta que 1634, 34, perdón, la aduana comienza a hacer la investigación, pero esa fragata ha pasado, o sea, tiene 5, 6, 7 años pasando de la misma manera que ha pasado siempre, de manera ilegal, a la ciudad, a Veracruz. Entonces, uno se pregunta, es imposible que en un puerto tan pequeño como lo hemos visto en la imagen primera que les he pasado, que son caceríos, caceríos de tabla, las autoridades no se den cuenta que hay contrabando, cuando la descarga de estas fragatas no se hacía muy lejos de donde está la bahía de Veracruz ni el, ¿cómo se dice? Ni el islote de San Juan de Lua. Entonces, es claro que ahí lo que hay es otro tipo de interés y que más que nada es un interés tal vez porque no beneficia a las autoridades de la aduana no hispana, es decir, de Veracruz, y entonces dicen, bueno, vamos a cortar esto por esto y esto. Entonces, creo que también tenemos que hacer lecturas, ¿no?, de por qué, cuándo es contrabando y cómo es contrabando y cómo se, por qué se le menciona así. O sea, no pensar directamente que es contrabando porque el documento dice que es contrabando. No sé si me explico, tal vez me pueda después preguntar de eso. ¿Puedes avanzar la siguiente, por favor? Gracias. Bueno, ahora en este mapa que les presento es un mapa que viene de la John Carter Brown y también me lo facilitó Rocío Castellano y es un mapa que me encanta porque es, bueno, no solo es otro siglo, pero refleja muy bien, o sea, se despega totalmente del otro, que es más como la visión de Joseph de Acosta sobre esta idea idónea de cómo funciona la carrera de guindias y cómo se comunican los circuitos, ¿no?, o qué puertos deben tocar las flotas y pareciera que no se desvían. Aquí en este mapa está muy bien reflejado, no solo, ustedes lo pueden ver en, ¿cómo se dice? En su pantalla, yo lo voy a ver acá en mi otro, en mi otro archivo, pueden ver, por ejemplo, que están representadas Cabo Verde y está trazada una ruta, están, incluso, está en las Canarias como baja la navegación hacia Cabo Verde y después se dirige hacia lo que es directamente la española. Y ahí hay uno de los puntos de contrabando más fuertes con Veracruz. Cuando uno ve la ruta que siguen estas arribadas maliciosas y el capitán de la fragata y el maestro y el contramaestre comienzan a, digamos, a contar cómo pasan, uno sabe que un punto obligado para el contrabando viniendo de África, es decir, viniendo sea de Canarias o de Cabo Verde es pasar por Santo Domingo que también era una ruta, perdón, una escala obligada para la flota de Indias. Entonces, Santo Domingo creo que es interesantísimo y José Luis ya nos ha hablado de Santo Domingo, yo lo veo desde otra perspectiva en qué sentido y que es la escala obligada pero es un espacio poroso, o sea, es una isla y es un espacio poroso con una autonomía extraordinaria, tan autonomía extraordinaria que, por ejemplo, nos dice que para 1596 nos dice Marcel Batallón en un artículo que es muy viejo, bueno, muy viejo hablo de 1900, bueno, sí es muy viejo, 1950, pero es que es un artículo excelente que habla justamente de que Santo Domingo era portugués y que está habitado en su mayoría por portugueses y por individuos de otras naciones y la minoría son españoles y es muy interesante porque justamente cuando estas arribadas maliciosas irrumpen en, digamos, en las averiguaciones para saber cómo funcionan, la mayoría de los involucrados en este contrabando son personas de origen portugués. Entonces, bueno, pensar un poco en Santo Domingo como una escala obligada y también como un punto, como un nodo que está conectado directamente con Veracruz en estas andanzas del contrabando. Bueno, se ve como la española y después incluso baja, como hacia la costa de Colón y después Cartagena y vuelven a subir. ¿Puedes avanzar la imagen, por favor? Gracias. Bueno, ahora hablando nuevamente de estas arribadas maliciosas, ¿no? Conexiones y persistencias que es lo que a mí me interesaba ver, bueno, veo muchas cosas en estos documentos pero lo que quiero decir en esta ponencia es esto, ¿cuáles son las conexiones y las persistencias que hay, ¿no? Pensando en esta historia de estos archipiélagos que yo les decía al inicio de mi exposición, azúcar y esclavitud, es también, uy, perdón, me quitan la diapositiva, pensar, por ejemplo, que estas arribadas, ¿no? Forman parte también de una conexión persistente entre las Canarias, Cabo Verde y Veracruz y a mí me llamaba mucho la atención pensar en estas conexiones no solo que se observan a partir del contrabando de, ¿cómo se dice? de esclavizados, sino también que son conexiones históricas, es decir, que existen desde mucho antes que el tráfico de esclavos inicia en América. Entonces, bueno, esto voy a ir un poco más rápido, ¿puedes avanzar a la siguiente diapositiva? Ver rápidamente, ¿no? La arribada maliciosa de la fragata San José, que es una arribada maliciosa que ya he trabajado para un artículo que está publicado sobre circulaciones imperiales de negros libres en el Atlántico Ibérico y, bueno, esta fragata es súper interesante porque cuando uno ve la averiguación inicia en 1634 y empiezan a hacer toda la historia de la fragata, uno se da cuenta que va pasando de Cabo Verde a Veracruz desde 1629 y su ruta que hace para hacer este contrabando es siempre la misma. ¿Cuál es su ruta que narra el capitán de la fragata? ¿Cómo pasa a Veracruz? Es siempre que llega a Santo Domingo, de Santo Domingo pasa a Santa Marta, de Santa Marta sube a Puerto Caballos que está en Honduras en lo que hoy es Honduras y luego sube a Veracruz y nos dice este ¿cómo se dice? el maestre de esta de esta naosa San José que yo le puse San Josef también aparece así en el documento es que bueno que realmente a veces él parte de Cabo Verde pero otras partes de Canarias principalmente de La Palma que es lo que lleva esta fragata quienes la componen portugueses y pongo entre comillas porque todos los que son portugueses dentro de la NAO son mulatos nacidos en Cabo Verde son naturales de la isla hay morenos libres que son marineros que son grumetes hay también esclavos africanos que participan ojo esto es interesante tal vez nos puede sorprender pero hay esclavos africanos que son marineros que van trabajando dentro de la fragata y dentro de una fragata donde hay cerca de 150 esclavos que llevan que han partido de la isla con destino a América y que van vendiendo conforme van parando en la ruta ¿me puedes poner la siguiente diapositiva? bueno esta es una carta perdón no puse la referencia pero es un mapa que está en el Aji y que está en Pares ustedes lo pueden encontrar es sobre el contrabando de esclavos que se hace que pide Inigo de Arguelles saber cómo son que se haga una cartografía una pintura de los lugares donde se hace el contrabando que describe la fragata San José y esta es una de ellas ustedes pueden ver es la parte insular de Colombia perdón insular de Colombia es la española y una parte de Colombia donde está Cartagena y está Santa Marta y también está Riohacha y todas estas zonas de contrabando la otra por favor bueno ya no me va a dar tiempo creo que de ver todo esta es otra diapositiva sobre los puertos africanos y americanos y cómo qué puertos africanos interactuaron más con los otros puertos del Caribe español y con Veracruz entonces y además creo que no se aprecia muy bien bueno sí es Cabo Verde por ejemplo en el caso de Veracruz y Luanda que es otra vía que ha explorado David Witt con respecto a Veracruz y conexión directa con África puedes avanzar y bueno finalmente la arribada maliciosa de 1594 que es la primera que pude detectar seguramente ahora más o no no lo sé que es una arribada que llegó directamente desde las Canarias con destino a Veracruz donde igual la composición de la NAO está por digamos en términos que ahora se utilizarían afrodescendientes que hay Pedro Angulo que es el capitán que es moreno de rostro Juan Martínez Moreno que era natural de las Canarias y que era maestre de la NAO y Gonzalo Fernández Morenillo que era piloto de la NAO o sea no era cualquiera y traficaban ellos si traían menos o al menos eso declararon no de menos 10 esclavos algunos vinos y telas que es lo al final puedes volver a la primera por favor a la primera diapositiva que es lo interesante de esta idea del contrabando más allá de los como se puede decir de los números de cómo se interactúan es también ver la procedencia el origen de quienes hacen este comercio de esclavizados donde nos encontramos también afrodescendientes participando haciendo contrabando de esclavos de origen africano entonces eso también nos debe de llevar a pensar esta cuestión de la raza cómo que se entiende la raza cómo se percibe la raza en el siglo XVII es que estamos siglo XVI y XVII y ahí creo que sí en estos siglos ya no me va a dar tiempo de hacer una argumentación más amplia de esto que pienso y de esto que creo por un tiempo pero sí hay un corte brutal entre el siglo XVI y el XVII con respecto al XVIII que es los casos que hemos visto de Andrea donde sí entramos a cuestiones ligadas al color de la piel en el siglo XVI y XVII y yo ahí comparto una visión muy parecida a la de Chloe y Retton que la cuestión de la raza está definida por el linaje un linaje que tiene que ver también con la cuestión de si es cristiano viejo o cristiano nuevo porque es algo que está implícito de esto que no voy a profundizar por falta de tiempo sobre cómo se describe la cuestión de por qué hacen contrabando de esclavos entonces muchas gracias y con esto termino hola bueno muchas gracias y bueno pues ya entonces cerramos nuestras tres conferencias de nuevo pues les agradezco a los tres ponentes por haber aceptado esta invitación la idea es pasar ahora a las preguntas del público yo simplemente quisiera comentar tres cosillas que veo que son como ejes que pueden articular estos trabajos tan diversos pero que finalmente están dando cuenta de un mismo espacio y de lo que llamamos el periodo colonial definitivamente el tema de la circulación es muy importante en todos estos tres trabajos pensaban en el caso de Andrea por ejemplo el caso de la circulación específica de imágenes pero no solo de imágenes sino también de ideas y de conocimiento finalmente y no solo en el caribe hispánico sino también en el francés en el holandés en el inglés y como vinculando todo esto alrededor del tema de la raza hablando un poco como lo que ahorita mencionabas últimamente Citlali de cómo se va configurando un discurso sobre la raza finalmente es importante como tenerlo en cuenta en términos de circulación y no solo como en el mundo hispánico sino también con los otros imperios pero además algo que veía en la ponencia de Andrea es como también hay una digamoslo así una circulación o mejor como una lectura y relectura de distintos o diversos trabajos en el mismo contexto colonial pero distintos siglos como siglo XVI XVII y XVIII van generando distintos tipos de visiones pero se van leyendo hacia atrás y se van reinterpretando entonces ahí hay un tema muy interesante pensando también en el tema de circulación pues Citlali lo abordaba ya en circulación de personas de barcos en la construcción de un espacio Caribe desde muy temprano articulado al Atlántico y a otro conjunto de islas y además articulando el continente que es algo como muy me parece como siendo que también veo el Caribe desde una orilla continental digámoslo así me parece muy importante como pensar este espacio Caribe en una interacción constante entre estos espacios continentales sus interiores y los espacios insulares que me parece algo que hay que seguir como insistiendo bastante y que a veces a nosotros en los espacios continentales se nos olvida también como esa estrecha articulación con esos espacios insulares y finalmente creo que esto redunda en algo que mencionaba José Luis y que me parece finalmente lo que pues toda una agenda que nos puede unir a los investigadores sobre estos temas en el Caribe y en el continente es entender los patrones propios José Luis hablaba de cómo estamos muy o sí realmente el tema o el caso paradigmático de la plantación y de los estudios anglosajones sobre el Caribe han determinado muchas de nuestras formas de ver el Caribe y definitivamente hay que impulsar o hay que sumar muchos más trabajos que piensen desde las particularidades de lo que es el Caribe continental el Caribe insular el Caribe hispánico que es tan particular y que justamente trabajos como los de José Luis son los que nos sirven de base como para pensar estos temas de los patrones propios y de pensar finalmente las esclavitudes en plural como una gran diversidad y que requiere de alguna manera también bajar el foco eso que hablabas tú José Luis de un foco microhistórico para un lente microhistórico para comprender estos temas también más desde la localidad y poderlos relacionar con los contextos regionales y globales yo solo quería comentar esto pues porque finalmente pues tenemos tres ponencias de temas distintos pero definitivamente creo que muestran cómo podemos construir desde esos distintos temas desde estos distintos espacios y desde estos distintos periodos específicos una mirada mucho más compleja no solo sobre la esclavitud el tema de la raza sino también sobre el Caribe en general entonces pues con esto de nuevo agradecerles a ustedes tres y darle la pues la hay muchas preguntas en realidad ya llevo aquí desde la gente que ha estado conectada desde un principio estará esperando su respuesta hace rato entonces pues daré lugar a leerlas creo que han venido se han venido acumulando en el mismo orden en que las ponencias han sido presentadas entonces comenzaré por las por las de Andrea pero entonces denme un segundo porque tengo que devolverme aquí a cuando bueno muy bien pues nada ustedes no pueden ver los comentarios quizás pero pues aparte de saludarlos desde muchas partes la gente se ha conectado desde varias partes y desde felicitarlos por sus excelentes investigaciones pues ya voy a leer los comentarios específicos bueno María Fernanda Cuevas voy a leer el de ella muy interesante referida al trabajo de Andrea muy interesante esta perspectiva de estudio sobre la esclavitud me pregunto si la circulación de estas imágenes se dio solo en medios científicos o en otros medios menos letrados también se me ocurre como voy a más bien como todo en lo que te unir los que te tienen Andrea ahí pendientes con eso tú los puedes responder y organizar las preguntas mejor bien Carlos Ceruti comenta estas imágenes se dan en un contexto mayor que incluye los gabinetes de curiosidades que luego de la revolución francesa darán origen a los primeros museos públicos en el siglo 19 ah no si continúa Carlos en el siglo 19 existen las ferias de curiosidades recordaré los charrúas llevados a Francia desde Uruguay y obligados a realizar danzas emboleadoras y comer carne cruda es un comentario cristian padrino te felicita una investigación muy curiosa me gustaría preguntar como parte de su investigación ha encontrado precios en que eran trazados estos esclavos muy bien y hasta ahí las preguntas para Andrea ya vienen las de José Luis entonces te doy la palabra Andrea muchas gracias por las preguntas y por los comentarios también por esa retroalimentación Catherine muchísimas gracias caray es que el texto es mucho más grande el que tenía yo iba saltándole en el Kindle porque no alcanzaba a decir todo lo que tenía escrito pero evidentemente digamos hay varios puntos que no 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 traté como por ejemplo lo del precio que mostré ahí esta imagen de de Madeleine que dice fue este vendida con un alto precio lo que sea que eso signifique o sea no sé cuánto costó Madeleine solamente que fue vendida con un alto precio porque había una curiosidad muy enorme o sea muy grande por este tipo de personas en diferentes siglos ¿no? y y por otro lado también a veces no eran precisamente vendidos como el caso del primer caso que les mostré de Francisco eran este regalados ¿no? lo voy a llevar como presente a ¿no? porque me lo dio fulano y lo voy a ir a llevar a entonces digamos que hay como toda una serie de cuestiones alrededor del precio de estas personas que yo no he podido identificar exactamente cuánto podía costar una persona como esta o sea así como lo de costó mucho no sé a qué se refiere lo que sí me queda claro es que durante el estaba ahorita pensando estaba exponiendo así claro porque yo trabajé el siglo XVII para mi tesis ahora estoy en el XVIII coqueteando con el XIX pero me quedé pensando en que efectivamente desde el siglo XVI XVII hay una serie de narrativa alrededor de cuánto podía costar una persona dependiendo de su condición entre comillas entonces algunos eran entre comillas más fuertes más fieles más fáciles de evangelizar más trabajadores etcétera y uno ve una serie en Brasil en la nueva granada también una narrativa alrededor de eso y en el mismo África también hay una narrativa alrededor de eso de traigan o lleven este tipo de esclavizados porque tienen estas condiciones entonces se supone que algunos eran más más caros con respecto a eso pero no no tengo el valor exacto lastimos así exactísimo lastimosamente solamente que hacen referencia de que era muy caro lo que sea que eso signifique por otro lado bueno yo ya venía trabajando les digo desde hace un tiempo el siglo XVII y yo me enfoqué en trabajar la evangelización de las personas esclavizadas en Cartagena e Indias pero haciendo un estudio comparado con Angola Congo y principalmente en África Occidental principalmente la parte de Senegambia ¿no? y dentro de esta evangelización encontré que había un uso recurrente de imágenes de ahí nace este proyecto ¿no? hay un uso recurrente de imágenes y unas imágenes escatológicas más de miren el monstruo es negro ¿no? aquí está el ángel muy blanco muy puro muy divino ¿no? muy celestial pero también tenemos digamos unos demonios muy negros ¿no? entonces en vista de toda esta monstruorización por decirlo así de lo negro fue que empecé a digamos a idear esta nueva investigación y en ese sentido viene vengo a responder la pregunta o más bien el comentario de estos gabinetes de curiosidades resulta que sí efectivamente existieron en cierta época pero antes de eso ¿qué había? había una exposición de imágenes a las personas tanto indígenas como africanas para evangelizarlas y dentro de esos estas que les comento pero también tenemos unas exposiciones digamos más bien tenemos una exposición a las personas a la gente del común por medio de las imágenes de prensa panfletos por ejemplo en el caso de la Nueva España que es lo que estoy trabajando en la Gaceta de México aparecen muchas imágenes de estas personas que nacían raras con un ojo con no sé tres manos cuatro piernas o algo así y entonces veo una serie de imágenes alrededor de eso en la prensa también o sea aparte de los gabinetes no solamente está una exposición de estas personas en estos gabinetes y obviamente los trick shows son ya posteriores del siglo XIX o sea ahora sí que podemos hacer una recolección de diferentes siglos y diferente tipo de imágenes dependiendo de lo que estemos buscando entonces yo en eso he consultado digamos diferentes la historiografía pero también diferentes fuentes que trabajan el cuerpo la monstruosidad y también la teatología muy importante para el siglo XIX que si bien no es lo que yo trabajo pero me ha permitido entender en qué contexto estas personas eran mostradas exhibidas y lo que hablaban de los gabinetes que yo les comentaba o sea habían como salones de hecho hay como imágenes de esto de tenemos aquí estos cuadros de estos pintores emergentes famosos lo traemos este personaje curioso para una especie de freak show dentro de estos salones y a mí en lo particular me ha llamado mucho la atención el caso francés como hay una movilización de estas personas allí en este sentido y espérenme otra cosa bueno entonces la idea central es incentivar el comercio de las personas esclavizadas a través de la imagen y obviamente la imagen en estos salones que posteriormente serían museos es muy importante y al mismo tiempo también tenemos muchas imágenes no solo del siglo XVIII anteriores también del siglo XVI XVII donde hay muchos mapas y también muchas alegorías a cómo se debe debería ser o debería verse la negrura entonces si vemos como este antecedente desde el estudio de la imagen vemos este antecedente de estas alegorías de estos mapas de estos pequeños cuadros de estas láminas y que nos llevan hasta el siglo XVIII y ahí concuerdo con Citlaly que dice que son diferente de la concepción de la raza en diferentes siglos digamos que hay un corte muy pronunciado y que se los mencioné con el trabajo de La Fon y de Max Herring Torres donde ellos sobre todo Max que estudia esta parte del linaje y la conceptualiza durante años sobre esto sobre la raza el linaje y la pureza de la sangre y él obviamente hace un estudio bastante amplio sobre la construcción de la raza y el linaje en particular y a mí en lo personal creo que es como uno de los trabajos más interesantes alrededor de eso y ya para terminar yo he tomado aquí digamos el corpus que he tomado para mi investigación es bastante amplio entonces he tomado cuestiones del Archivo General de Indias del Archivo Histórico Ultramarino en Lisboa y la Gaceta de México también la Biblioteca Nacional de Francia y otros repositores digamos como muy interesantes en la Biblioteca Nacional de España pero digamos que estos son como los tres grandes lugares donde he encontrado el corpus de todas estas imágenes y sobre todo las descripciones que encuentro sobre estas personas digamos como esta fascinación que hay y dentro de esas cosas interesantes que he encontrado es el vínculo entre estos estas estas figuras de cera y ese museo precursor de cera que todos conocemos que todos hemos ido a ver muy emocionados de Madame Tussauds ¿no? entonces tenemos esta imagen de estos niños de California que fueron llevados a Francia expuesto por este señor Cortius que al parecer era familiar político no sé cómo se diga de esta Madame Tussauds digamos que él le enseñó todos sus secretos a esta señora y posteriormente ya construiría ¿no? este famoso lugar del museo de cena entonces digamos que en ese sentido yo conecto o trato de conectar o de ver el espacio del Atlántico digamos en una visión bastante grande en la circulación de estas imágenes entre Europa África América y este caso por ejemplo de Joao Correira de Sousa es muy interesante porque como que pasa desapercibido porque estuvo muy poco tiempo como gobernador de Angola de hecho buscando en la página de Slate Voyage no aparecen los supuestos tres viajes que él hizo ilegales a Bahía o sea está el documento que les mostré al principio pero en ningún momento está en por ejemplo ahí en esta base de datos ¿no? y es curioso que no haya viajes en teoría registrados ¿no? legalmente para este caso en particular pero como efectivamente el señor llegó a Cartagena y posteriormente estuvo ya en España incluso encarcelado porque hay un documento de la AGI que dice que se escapó de la cárcel ¿no? es decir encontramos una serie de sucesos como este caso en particular pero en diferentes contextos de estas descripciones y de estas imágenes donde vemos la circulación de las imágenes de las personas y también hay una fascinación por verlas y por tocarlas y por irlas a conocer etcétera gracias Andrea me faltó una pregunta para ti y ahí si ya de verdad paso a creo que es que no quiero dejar nadie ahí como sin leer Alejandra Fuentes te felicitaba y preguntaba ¿los jesuitas utilizaban estrategias de evangelización diferentes en el caso de estos sujetos monstruosos? no dice en ningún momento que lo trataran diferente más bien le daba por ejemplo el caso de Gumilla en toda su disertación dice de Marisabina al final dice que por favor cuide a su hija le dice a su mamá que se la pueden robar y efectivamente había muchas señoras que iban y le regalaban alhajas y cosas para que le regalara a su hija porque la querían tener obviamente dentro de su dentro de su staff personal o lo así ¿no? pero también había y Sandoval lo dice mucho en su libro de que llegaban personas con perforaciones o con escarificaciones eso podría ser considerado también monstruoso porque estas personas pues llegaban con la cara escarificada o el cuerpo o con perforaciones grandes en oído nariz boca o diferentes ¿cómo se dicen? estas extensiones ampliaciones que hay personas que se hacen y y él decía que a todo mundo le daba miedo y salían corriendo y que es más nadie los quería comprar que podían valer menos estos esclavos no dice cuánto por cierto no dice cuánto podían valer pero dice que podían valer menos por la condición o por la forma tan fea en la que se veía pero este el caso de los albinos y de las personas con vitiligo es diferente no eran de que ay voy a salir corriendo porque parece un monstruo sino de ay lo quiero ir a ver ¿no? entonces daba mucha curiosidad y ellos estaban pues pendientes de o más bien también les causaba curiosidad y asombro y querían saber por qué eran así y estaban todo el tiempo digamos haciendo disertaciones alrededor de eso muchas gracias Andrea bueno bueno entonces paso a las preguntas de José Luis te felicitan muy buen trabajo bien para pensar las de Carlos Ceruti para pensar las diferencias y no perdón muchas gracias para pensar las diferencias y no generalizar con tanta ligereza Alejandra Fuentes también tiene una pregunta ¿has analizado el tema de la agencia de los esclavos o esas degradaciones de libertad desde la perspectiva de las emociones? esa es una pregunta bueno se me perdieron las otras se me desorganizo aquí pero bueno te doy la palabra entonces para responder esa primera sí bueno la verdad es que no no he trabajado desde la perspectiva de las emociones para el caso dominicano hay una profesora dominicana o de origen dominicano que trabaja en CUNY que se llama Lisette Acosta que está trabajando en esa línea y una de las cuestiones como uno de los artículos pendientes que yo tengo si está vinculado con esto pero no tiene como escenario Santo Domingo sino Puerto Rico 11 y es la estoy esperando a volver a Puerto Rico para terminar la historia estoy siguiendo la historia de hipotético amor y desamor de un amo con su esclava que se libera que tienen una hija a la que mandan a Mail a educarse y bueno no cuento toda la historia pero es bastante interesante incluso llega a tener un restaurante en St. Thomas en Charlotte a Mail que le monta digamos no su marido pero su antiguo propietario y vive como señora de hacienda en la casa de la hacienda pero no he entrado digamos todavía a analizar desde la perspectiva de la moción este tipo de circunstancias pero es uno de los caminos que tengo por delante ¿vale? Gracias Muchas gracias bueno aquí tengo unas preguntas para si Tlali muchas gracias por la conferencia te dan sobre el contrabando hay casos en la costa venezolana esta es una pregunta de Rocío Castellanos que creo que era justamente la persona que te preguntaba si estaba en el sobre el contrabando hay casos en la costa venezolana donde la nave era confiscada de los esclavos devueltos en la mayoría revendidos en puerto como funcionaba en Veracruz en el caso de Veracruz los esclavizados que llegaban a la ciudad al puerto eran confiscados y también eran revendidos por las autoridades del puerto ahí mismo en la ciudad o sea no se devolvían a nadie se les revendían lo interesante es que estos esclavos bueno ya muchos bueno los que no logran llegar a Veracruz ya habían pasado o sea varios puertos del Caribe ya habían ellos vendido las piezas a las personas pero los que eran incautados en Veracruz bueno además no solo se les incautaba a esclavizados traían vinos vinos de de Canarias traían telas de Castilla traían otras mercaderías aceites todo eso se les incautaba y se sobre los otros como se dice productos no sé dónde quedaban probablemente las mismas autoridades y después ellos los vendían pero los esclavizados eran revendidos ahí mismo ok muchas gracias disculpen yo también estoy aquí teniendo problemas en coordinar mis preguntas y yo sabía que había más para José Luis pero no las he encontrado así que vuelvo a José Luis María Fernanda Cuevas preguntaba para el caso de Santo Domingo se podría confirmar la tendencia caribeña a mayores niveles de autonomía entre esclavas mujeres y también respecto a los esclavos que habitaban espacios urbanos sí la verdad es que en buena medida las estrategias para conseguir la libertad por ejemplo en Santo Domingo están protagonizadas por mujeres que es un hecho relativamente global yo estudié en mi tesis doctoral Santiago de Cuba hice un estudio sobre manomisiones ahí había cierta paridad pero es una cosa bastante extraña en general las mujeres tienen dominio en el mundo de las manomisiones hay otros hay mil factores que no vamos a entrar en eso pero mi percepción en el estudio sobre Santo Domingo es que las mujeres tienen digamos un ámbito de sociabilidad y de trabajo propio muy importante tanto en el campo como en la ciudad y es verdad que hay diferencias notables entre el espacio urbano y el espacio rural porque también ahí el espacio rural dominicano es un espacio entre comillas de escaso control institucional y de escaso control de los propietarios hay un pueblo muy cerca que los mina que hoy en día está dentro de Santo Domingo que se funda con esclavos fugitivos que vinieron desde Santo Domingo francés y que para 1784-85 prácticamente no hay nadie y están al lado de la ciudad de Santo Domingo y a pesar de que se les prohibía irse se van al campo se van al monte y se ponen a labrar la tierra o a trabajar con las cuatro vacas y los tres cerditos y las diez gallinas que tienen entonces el mundo del campo es un mundo bastante bastante autónomo ahora sí hay un caso sobre una esclava dominicana que se llama la la mulata Elena la mulata Elena hay un hay un trabajo que escribió un investigador suizo y ahora no recuerdo el nombre pero lo podría buscar sobre la mulata Elena y básicamente era un un ser indomable y los diferentes ambos que tuvo pues nunca ninguno alguna alguno de ellos jamás pudo digamos imponer su dominio si lo que yo percibo es que están presentes en las economías autoexcepcionadas están presentes en el espacio urbano que tienen una fortísima presencia incluso sí probablemente incluso más que los hombres y eso sí podría señalar esa esa visión yo no sé si es exclusiva del mundo de las antillas yo también he trabajado un poco sobre la costa norte del Perú y también percibo esa esa misma dinámica pero bueno sí la respuesta sería así bueno muchísimas gracias yo creería que por estos lados también por el nuevo reino también es es clara la la tendencia ahí hay un tema que hay que definitivamente profundizar más bueno no sé si alguien tiene de los que nos está viendo alguna otra pregunta para alguno de los comentaristas creo que leí todos los que estaban aquí acumulados ahí voy hablando lento por si alguien de pronto tiene algo y mientras tanto pues les quiero agradecer nuevamente a ustedes tres por haber aceptado esta invitación de verdad que fue un placer escuchar todos sus trabajos y bueno pues gracias a todos y cada uno por además conectarse desde otros lugares y desde otros usos horarios así que muchas gracias a todos y muchas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes y participaron con sus comentarios o sus saludos a todos los leímos desde acá bueno me despido entonces muchas gracias a todos hasta luego hasta luego gracias los siguientes contenidos de uninorte co te pueden interesar con suscríbete con suscríbete Gracias.